La noche de Mirta La noche de Mirta La noche de Mirta Para mí son maravillosas Bueno, muchas gracias chicos Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, miren Miren qué belleza lo que tengo puesto hoy Es una maravilla Es una larga Es una joya Este vestido Es un vestido Satán nude Y tul Azul bordado Íntegramente con mini payette Y canutillos Es un dibujo art deco Es de Gabriel Lash 4803-5562 Y le mando este besito Que está acá, ¿no? Vino Gabriel Vení, vení Gabriel Vení a saludar Pues mirate Porque en televisión Es todo rápido Muchas gracias Aplaudanlo, chicos Aplaudanlo Divino, divino Muchas gracias Este es el vestido Que usé Para el Martín Fierro Una belleza Miren las mangas Qué bonitas Todo bordado a mano Divino, ¿eh? Los zapatos preciosos También Miren qué bonitos son Divinos, ¿eh? Ay, no veo Corrieron en un momento Ahí está Los aros preciosos Divinos también Ahí aprovecha Para sacar fotos Usted Los anillos divinos Ay, me falta uno Me olvidé Este de acá Bueno, mejor Uno menos La pulsera Lindísima Bueno, aquí no tengo El reloj Pero Espléndido Como siempre Miren qué bonito Cuida mi piel La doctora Mabel Tamarí Cosmetóloga Y no me dijeron No, no, no ¿Qué pasa? Está muy caído ¿Qué le pasa? 48090229 Le mando este besito Y este besito A Ciro A Ciro Y vayan Porque es maravilloso Hace milagros Con sus manos, ¿eh? Gracias, doctora Bueno, ¿quiénes vinieron hoy? A ver, están Bueno Vicente, como siempre Eduardo Mariscal Vicente Calpe Los Reyes Los Reyes Los Reyes Mariana en la conducción Que hace una conducción Excelente Pero yo no voy a hablar mal De Aptra Cuando pierdo Y bien cuando gano Se vota Y hay que aceptarlo Así que este aplauso Para Mariana Fabiani Que fue la ganadora Y para Animales Sueltos Que fue quien ganó Que fue quien ganó A la mejor producción ¿Teníamos el espirte? Sí, creo que era ¿Es largo? ¿Muy larguito? Cortito Cortito Bueno, lo vemos ¿Quieren verlo? Sí Bueno, lo vemos Adelante, señor director Adelante La ganadora Mariana Fabiani No me lo esperaba Muchas gracias Estoy Estoy muy emocionada Muchas gracias Aptra Muchas gracias a todos Los que me votaron Quiero decir Que esta es una terna Siempre muy difícil Quiero Reconocer el trabajo De todas mis compañeras De eterna A quienes respeto Y valoro mucho Y principalmente Quiero mencionar A la señora Mirta Legrán Mirta Te respeto enormemente Aprendí muchísimo De vos Sos un ejemplo Para todos los que estamos acá Sos una ganadora Ya sos una ganadora Es así Siempre lo serás Esta fiesta Hay que decirlo Mirta Mirta es la primera En llegar Y es la última En irse Y tu presencia Legitima esta fiesta Mirta Así que Comparto Este Martín Fierro Con vos La verdad Yo tenía esperanza Porque el año pasado Estos son los premios Del año pasado Yo pienso que hice Una labor buena En mi trabajo Pero bueno Está muy bien hecha La elección Son como cuatro años Ya que estoy nominada Vamos a ver Vamos a ver que pasa El año que viene Pero bueno Como les dije antes Fue una fiesta Lindísima Bueno hubo de todo Hubo silbidos Abucheos Para Jorge Lanata Pero bueno Es así Todas las entregas De premios Han sido casi siempre así A lo largo A lo largo de tantos años Pero lindo Hubo camaradería Muy bueno El homenaje Que le hicieron A Sofovich Que fue precioso El de Mariano Mores El de Guillermo Bredest Que fue lindísimo Estuvo Nora Cárpena Con todos sus nietos Bueno para mi Fue una noche preciosa Me hubiera gustado Llevarme naturalmente No soy hipócrita Y no voy a decir Que bueno Que quedé muy contenta Pero bueno Así fue la votación Y hay que respetarla señores Hay que respetarla Bueno me entregaron Estuve en un desfile lindísimo Que hicieron en el Alvear A beneficio del hospital de casa Y Carlos Pallarols Me regaló esta preciosa Y mire que belleza esta rosa ¿No es divina? Porque la rosa es dorada Lindísima Fue a beneficio del Clínicas Como ya les dije Y se pasó ropa de Nathalie Márquez Muy muy linda Así que muchas gracias Cuidado que pesa Bueno y recibí también Ay como están los de Racing Bien por Racing Ganó el Racing Muy bien Gracias querida Esta es la de Milito Que se despidió hoy Yo la vi Lo vi el partido Lindísima Ahí está Está hoy el presidente de Racing Con nosotros Yo no sé cómo hizo Para llegar acá Rapidísimo Porque vino de la cancha Número 22 Ahí está Y me regalaron también Esto es de la hija Melisa Blanco Te quedaste con la duda Que canta No lo pude escuchar Pero parece que canta Muy bien esta joven Es la hija del señor Blanco El presidente de Racing Vamos a hablar después Vamos a hablar después Un poco de todo esto Ah bueno aquí está Felicitaciones a Racing Que esta noche le ganó A Temperley por 2 a 0 Con goles de Diego Milito Y Oscar Romero Ay la despedida fue tan emotiva ¿La vieron ustedes? ¿Dónde está? ¿No está mi racingista? ¿Hoy lo vio? Está escondido ¿Dónde está? Este fue lindísimo Muy emotivo Lloró Bueno todo el mundo emocionado Y ayer fue papá Tuvo una chiquita ayer su mujer Bueno felicitaciones Bueno les muestro Las fotos que ustedes ya Ay la de comunión está Ay que linda Miren que lindos Estamos los tres Eso fue la comunión En Villa Cañás Provincia de Santa Fe Y porque fue El obispo de Rosario De Santa Fe mejor dicho Monseñor Calliano Y nos dio la comunión Aquí está Daniel Que ustedes ya conocen Esta foto Y esta es del domingo pasado ¿No? Sí Y estas que son Ay que lindas rosas No son las rococó Son un poquito más ¿Eh? Son las rococó Ah si hay algunas rococó Tiene razón Es cierto Hay algunas por acá Y estas que son preciosas Estamos en la semana de mayo Señores Dedicada a conmemorar Nuestra fecha patria Quiero agradecer A la escuela San Javier Que está a metros De nuestro estudio En la esquina de Cabrera Y Rabignani Por habernos prestado Generosamente El mástil Hace tiempo que nos prestan Y la bandera de ceremonia Que está hoy En nuestro decorado ¿Dónde tenemos la bandera? Aquí a mi derecha Aquí detrás Ahí la tenemos Muy bien Un llamado a la solidaridad El miércoles 25 de mayo De Mauricio Macri El señor Víctor Blanco El titular de Racing Y el tema de la AFA Y el tema de la Superliga Nos va a contar A ver cómo es esto De la Superliga Que está Recién lo veo a usted ¿Cómo le va? Buenas noches Y el director José María Muscari Que fue el primero En hacer pública La violencia Entre Barbie Vélez Y Federico Vá Mesa Linda mesa Y mañana Campanita Campana Sin mesa Remesaza Mega mesa Maximesa Mañana en almuerzo Junta a una estrella Pop admirada Por chicos y jóvenes La cantante y actriz Lali Espósito Mañana con nosotros Ganadora De un martintierro ¿Recuerda que fue Protagonista De Esperanza Mía? Ahí la estamos Escuchando Y el señor Santiago del Moro Otro ganador Por su trabajo Como conductor De Intratables De América Estarán con ellos La actriz Agustina Cherry Una de las protagonistas De Los Ritos No Piden Permiso Del 13 El actor Pedro Alfonso Peter va a estar Con nosotros Que será padre Por segunda vez ¿No? Y el periodista Deportivo Gustavo Gravia Con un análisis Sobre el fútbol Y los clubes Y la presencia De un psicoanalista Que sabe explicar De manera sencilla Los conflictos Psicológicos Más complicados El licenciado Gabriel Rolón Autor de Cara a cara La dimensión humana Del analista Re mensaje Felicito la producción Chicos Pero yo se los digo así Como al pasar Pero hay que Contactar a esta gente Que sí, que no Que me voy Que bueno Y al final viene Me parece muy bien Felicitaciones a mi equipo Gracias a Raúl de Florece Por las flores del decorado Que son preciosas Miren que bonitas Estas Ay que rosas Más divinas Miren lo que son Parecen artificiales Que belleza Las viernes Se las están viendo ahí Al acuario Al anticuario Perdón Gabriel del campo Por los muebles De la escenografía Que son lindísimos Ya los conocen Y Avenatti Eventos Por el catering Para el equipo El acuario Miren lo que dije Por ser rápido Si ustedes tienen que vender Oro, alhajas, relojes y brillantes Richardi compra hasta 25 mil dólares El quilate A venir al vean Uno, siete, dos Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Está el tape señor director Por favor Richardi compra oro Alhajas y relojes de marca A precios internacionales Llame ahora al 0810-122-3232 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Para que vos y tu familia Vivan protegidos Ante una situación de enfermedad Yo te recomiendo El servicio de siempre El primer servicio De acompañantes de salud En Argentina Ahora también Abrió su sucursal En Mar del Plata Señora locutora Buenas noches Adriana Y tape por favor Muy buenas noches Mirta Siempre te asegura La tranquilidad De contar con personal Altamente especializado Para el cuidado En internación y domicilio Cuando lo necesites Comunicate al 0800-345-0492 Vía mail a info Arroba siempre a RG.com O ingresa en www.siempre a RG.com Y consulta sobre los distintos Planes de afiliación Siempre cuidamos Lo que más querés Vieron que en el Martín Fierro Habían adelantado A los ganadores Así que yo cuando me senté Yo ya sabía Que no ganaba Pero estoicamente Me quedé Me quedé en mi lugar Pero es raro Eso que pasó Yo tengo idea Que ya hace mucho tiempo Pasó también Sucedió Hay que investigar Ahí a la gente A ver qué ha pasado Quién filtró Los premios O sea Llegás a la fiesta Y ya sabés Quiénes van a ganar ¿Ayudaste a tu marido A elegirle el regalo A la madre Para el cumpleaños? Tarjeta Sencosur Tiene algo que decirte Mirá Ven por favor Te mereces todo Con Tarjeta Sencosur Disfrutá 10% de descuento Más 12 cuotas sin interés O 18 cuotas sin interés En turismo Y muchos beneficios Más en Easy Shopping Y Restaurants Si todavía no tenés tu tarjeta Pedila solo con tu DNI Y usala donde quieras Tarjeta Sencosur Todo por vos Un beso a Goldi Que me está viendo Goldita Amorosa Te mando besitos Besitos Y a mi hermano Josecito Otro beso enorme Para vos José Colombraro Incorpora artículos Totalmente renovados Para su oficina En su hogar Herméticos Juegos de Jardín De inigualable diseño Como siempre Colombraro Es calidad Practicidad Colorido Y bienestar Para toda la familia ¿Qué estará haciendo Don Ricardo? Tomando un murmucito No me hiciste Marita ¿Qué está haciendo? No me hiciste Ahora sí Señora locutora Y un abrazo A Don Ricardo Colombraro Con todo nuestro cariño ¿Quién querer? Visítanos en Colombraro.com Colombraro Es para toda la vida Colombraro Una solución Para cada necesidad Ahora sí ¿Quién querer? ¿Quién? Marcelo del Control Marcelo del Control Qué lindo ¿Qué son estos? ¿Qué son exactamente? Unas cajas Unas cajas Se guarda de todo Acá lindas Buen diseño Y buen material Si tenés estos Tos con flema Con estos fríos Además de la bufanda Abregadita Necesitas Cedric Cedric Jarabe Libera tus pulmones Y alivia la tos Efectivamente Mirá el tape Señor director Si tenés tos con flema Los mocos en tus pulmones Son como esos invitados Insoportables Que se instalan Sin aviso Nada mejor que Cedric Para eliminar la flema Y aliviar la tos De forma natural Si la tos te irrita Barrela con Cedric Cedric Respira naturalmente Me lo mando Cedric Pero que bonita Preciosa Está hecho a mano Esto naturalmente Yo antes tejía Esto voy a usar A tejer también Bendisima Muchas gracias a Cedric Muchísimas gracias chicos Si no aprovechaste El hot sale En Garbarino Tranquilo Porque lo extiende Hasta el 22 de mayo Si Escuchaste bien Hasta el 22 En Garbarino Podés disfrutar Fantásticos descuentos De Hot Week No te los pierdas Mirá el té por favor En Garbarino.com Hot sale Se extiende Hasta el 22 de mayo Aprovecha esta Hot Week Con los más fantásticos descuentos En 18 cuotas Sin interés Viví esta Hot Week En Garbarino.com Garbarino Pensamos en vos Muchísimas gracias A Garbarino Por el regalo El regalo lindísimo Que me hicieron Y a Ricardo Sánchez Barcia También Que está en Termas de Riondo Vida fantástica Bueno miren que bonito Lo que tengo puesto hoy Es un vestido En satán nude Y tul azul Bordado íntegramente Con mini payette Y canutillos Dibujo ardeco Miren las mangas Que bonitas son Preciosos Es de Gabriel Lash 4803-5562 Y hoy van a estar con nosotros Jaime Durán Barba Víctor Blanco Presidente de Racing Claudia Fontán José María Buscá Y Joaquín Currie ¿Cómo se llama esto? Mezaza Corte y a la mesa Y prendete a la chiqui Y prendete al tres Las decisiones más importantes Son las que benefician a todos Y en especial A los que más lo necesitan Por eso Decidimos duplicar El presupuesto Para medicamentos E insumos Que reciben Todos los centros De salud Y hospitales De la provincia Conocemos En gba.gov.ar Buenos Aires Provincia Aire Aire ¡Aire! 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 Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. El doctor Jaime Durán Barba. ¡Aplausos! 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 El señor Joaquín Furriel. ¡Aplausos! El señor Víctor Blanco. ¡Aplausos! La señora Claudia Fontán. El señor José María Muscari. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Les decía qué elegantes están todos, espléndidos, muy elegantes. Gracias, señor. Y vos, preciosa. Ay, gracias. Pues sábado a la noche es para de largo y venir a la altura. Tenés el vestido del Martín Fierro. Sí, señor, es del Martín Fierro, sí, de Gabriela. Me hubiese gustado verte arriba del escenario, luciéndolo. Está bien, está bien. Muy lindo, muy lindo. Bueno, comparten el Martín Fierro, chicos. ¿Qué pasó? ¿Vos venís de la cancha? Yo vengo de la cancha y no tuve tiempo de traer mi Martín Fierro. Es racinquista, ¿eh? Pero bueno, vengo a despedir a Milito y recién acabo de recibir un regalo, Mirta. Que no me voy a olvidar más. Me regaló Víctor una camiseta con el número 22, obviamente, y firmada por Diego. Así que beso. A mí también me mandó una. Muchísimas gracias. No, por favor. Qué lindo regalo, ¿eh? Sí, la verdad que lo doy fue un evento, le decía Víctor, muy emocionante porque... Ay, fantástico. Porque estaba el cilindro lleno, ¿no? Ah, impresionante la gente que había. Lo vi el partido, lo vi. Sí, sí, sí. Ganó además Racing. Ganamos. Dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. ¿Cómo andás, Muscarito? Bien. ¿Bien? Con mucho trabajo, por suerte. Sí, triunfando, querido. Todas tus obras, qué bien. Todas funcionan, que es una maravilla. ¿Al teatro lleno? Sí, cinco obras tengo. ¿Cinco obras? No, ya había contado cuatro. No, dos acá en Buenos Aires. En Capital. En Capital, que es Casa Valentina, y la Casa de Bernardo Alba, el elenco de María Rosa Pugasón. Sí, sí. De gira, recorriendo el país, Extinguidas, y la Casa de Bernardo Alba, encabezada por Marta Bianchi, en otro elenco. Ah, sí. Y en Uruguay, en Montevideo, El secreto de la vida. Qué bárbaro. Así que estoy recontento. Todas andan muy bien, ¿eh? Qué lindo. Uruguay también. Sí, viajé y dirigí unos actores uruguayos, me instalé un mes allá. Ah, sí. Y la obra está desde el año pasado, con una gran actriz de Uruguay, creo que, a mi humilde opinión, una de las mejores, que es Graciela Rodríguez, una gran comediante. Ah, sí, sí, excelente. Y la verdad que para mí fue un honor que me llamen, nunca había trabajado en Uruguay. ¿En qué sala están? ¿En qué teatro? En El Tinglado, se presentan allí los jueves, y la obra va muy bien, siguen haciéndola, la hicieron todo el año pasado. En Uruguay no existe el formato de teatro comercial, por lo cual fue toda una aventura, un grupo de actores que autogestionaron mi contratación, me llevaron, produjeron ellos, y la verdad que el público está respondiendo muy bien, así que agradezco a todo el público uruguayo que siempre está enamoroso con lo que hago. Hace años existía el galpón, uno que se llamaba el galpón. Sigue existiendo. Sigue existiendo, era excelente, sí. La verdad que sí. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy, qué tenemos de rico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, les comento que el menú fue preparado por Park Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. Bueno, para la noche de hoy hemos preparado de entrada unos langostinos al ajillo con una emulsión de palta. De segundo plato vamos a tener un roll de lomo con ragú de hongos y espinacas y una compresión de papas. Y de postre vamos a tener un cheesecake de Oreo acompañado con una salsa de chocolate amargo. ¿Qué es el Oreo? La galletita. Ah, la galletita, claro. En un cheesecake. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos. Me he preparado por Park Tower, hotel de nuestro chef de Martín Valorio. Claro, no pensé en la galletita. Sí. Bueno, pueden empezar, señores. Y para esta noche un vino especial. Vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección. Un vino joven, frutado y elegante. Sea una locutora, por favor. Bodega Privada Colección. Vinos que sorprenden. Empezás, qué rico, ¿eh? El aspecto está buenísimo, ¿eh? Amaro, rico. Así que coman. Hoy comen, chicos, ¿eh? Por favor. Sí. El dolor, magnífico. ¿No come la gente cuando viene, Mirta? Algunos no. Bueno, algunos están nerviosos o no. Por ahí me lo gusta la comida, no sé. Pero en general comen, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo vine a comer, Mirta. Mira, estaba en la cancha y pensaba, tengo un hambre, me voy a comer una hamburguesa ahí. Dije, no, mejor espero a lo de Mirta. Y aquí estoy comiendo. Jaime, ¿qué significa asesorar a un presidente, a un candidato, mejor dicho? Es un coach usted, ¿no? No. No. ¿Cuál es su función? Específicamente yo soy un analista político. Analizo la política. Ah, analiza la política. ¿Usted vive en la Argentina? Usted no va y viene, ¿no? Vivo en el mundo desde hace unos 20 años. Normalmente no estoy en ningún país más de 10 días. Ajá. Ni en ninguno. Usted es ecuatoriano. No, sigue en Ecuador, sí. ¿Y de Quito? De Quito, sí. Una ciudad maravillosa. Ajá. Lo conozco, pensé que es curiosa. Claro, sensacional. Bienísima. La colonia tuvo algunos sitios con mucha implantación, la colonia española, y uno de esos fue Quito y otro fue México, en donde también vivo. México es un país maravilloso. En Quito hay unas iglesias de oro maravillosas y felizmente no tuvo prosperidad económica, Quito. Felizmente no hubo plata para tumbar la ciudad vieja. Qué bueno, claro. Entonces tenemos 80 casas construidas en el siglo XVI, XVII. Qué maravilla. Si hubiese habido dinero, las habrían tumbado y habrían hecho edificios, pero no hubo dinero. Quedó todo perfecto. Es una ciudad divina. A mí me encanta, aquí soy enamorado de la ciudad que nací. Bueno, y cuénteme, ¿qué significa asesorar a un candidato? En mi caso, analizar la política desde dos ángulos. La una, la más importante, desde cómo ve la gente la política. Y más que la política, la vida. Porque a veces hablamos de la política y nos ponemos muy serios. Para ser políticos hay que ser aburridos, serios, ponerse un sombrero y dar discursos. Y me parece que es ridículo. La gente vota más por las cosas de la vida, porque actualmente, sobre todo en que los electores se han liberado, es muy peligroso ser excluyente, por ejemplo. Yo creo que el presidente de Brasil, que no tiene ninguna mujer en su gabinete, ninguna mujer, no tiene ninguna persona de color en su gabinete, está dando un mensaje espantoso, de segregación, de, de, no sé. Pero tiene una mujer muy joven, ¿no? Tiene una mujer jovencísima. Sí, pero en la casa. Hay que tener mujeres en el gobierno, hay que tener mujeres participando, hay que tener mujeres activamente en la sociedad. ¿Es un hombre de Temer o no? Temer. ¿Pone el apellido? No, no, no. Yo soy un entusiasta defensor del tema de las mujeres y su participación en la vida. ¿Usted hizo la campaña nula? No, no, no. ¿A quién le hizo la campaña nula? A Marina Silva, una mujer, como era obvio. Marina es una mujer maravillosa. Ah, sí. Maravillosa, una mujer inteligente, muy femenina. ¿Para esta campaña, para ahora? No, en 2010. Ah, en el 10. En 2010, sí, fue una campaña maravillosa. Marina es una mujer con principios, comprometida totalmente con la ecología, con la vida. Yo recordaba una campaña que usted hizo acá y después la vi que la había hecho en Brasil, la misma, ¿no? ¿Se acuerda? La de Marina se parece un poco a la primera de Macri, pero en cada país las cosas son distintas. Y se está bien en Paraguay, para Blanca Ovelar, otra mujer. Sí. Y si usted ve la campaña paraguaya con la brasileña, no se parecen ni siquiera. Aquí hay muchas mujeres en el gobierno, en buena hora, ¿eh? Sí. Macri tuvo como binomio, la primera vez a Gabriela Miquet, la segunda vez a María Eugenia, que es una maravilla de mujer. Yo soy muy amigo de María Eugenia. Sí. Me metí en su campaña para la gobernación como loco. Le mandamos un beso a María Eugenia. Una mujer maravillosa. Gran gobernadora. Sí, sí, sí. Y eso que no tiene plata, porque le dejaron. No, sí. Las arcafacías, ¿eh? No había plata para la campaña tampoco. Ella hizo una campaña muy pobre, con su entusiasmo, su idealismo. Es una campaña timbrando, tocaba timbres. Casa por casa. Sí. Agotador. Y yo le tengo mucho respeto y cariño a María Eugenia. Es una gran amiga mía. Tenemos una mujer canciller. Tuvo otra anteriormente. Es la segunda, ¿no? Y a ver si tenemos una mujer secretaria de las Naciones Unidas, que sería mejor todavía. Ah, bueno, la han cambiado. Sí, está cambiado. Ojalá. Y a partir de hoy, creo, ¿no? Sí. Además, bueno, si Argentina tiene papa, reina, una secretaria de las Naciones Unidas, estaría perfecto. Tenemos todo. Así que usted, es muy feminista usted, ¿eh? Sí. Yo escribí un librito dedicado a las mujeres para que las mujeres les ganen las elecciones de los hombres. Y ha dado cursos a las mujeres por todo lado. Bueno, estás atenta, ¿no? Sí, 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 sí. Me gusta mucho. De eso, de cómo legítimamente las mujeres tienen armas maravillosas para ganar las elecciones siempre que sean femeninas. Porque, desgraciadamente, a veces las mujeres se masculinizan en esta sociedad machista. Y no quiero hablar mal de nadie, pero había alguna presidenta en Brasil que más parecía un sargento. ¿Te habla de Dilma? No sé. No se juega, ¿eh? No se juega. Bueno, casi que sí. Y Cristina Fernández, ¿qué le pareció como presidenta? Cristina Kirchner. Bueno, desgraciadamente, a ver, a mí me encanta que mujeres ocupen sitios importantes. Y eso, en principio, me hacía simpatizar con ella. Porque, además, no era una mujer que era un adherido a un hombre, como han habido otras presidentes y otros líderes, que no son ellas, son un añadido. Y ella tenía su personalidad, más allá de que había sido esposa de Néstor. Y eso era interesante. Es la segunda mujer presidenta que tenemos, ¿no? La otra no tenía tanta personalidad. No, no, no. Yo estudié acá en ese tiempo. Ninguna personalidad tenía, Isabel. ¿Estudió acá en el argentino? Sí, sí. Yo estudié dos años en Mendoza, que es una ciudad preciosa. Yo estudié filosofía ahí. Cuando yo terminaba mi carrera de filosofía con los jesuitas, yo estudié como que me fuera a ser jesuita. Estudié filosofado. Estuve de profesor a Enrique Dussel, un magnífico teólogo y filósofo mendocino. Y le dije que quería hacer el doctorado y por eso conocí a Argentina. Me vine detrás de Dussel a Mendoza. Pasé dos años. Yo llegué al año 73. Y después me fui a Bariloche. Estuve ahí casi cinco años. Entonces, tuve mucho tiempo. ¿Vivió Bariloche también? Sí, sí. Y mi esposa era argentina, era porteña. Entonces, venía mucho acá. Me acuerdo siempre, en ese tiempo, La Valle era una linda calle. Sí, con todos los cines, precioso. Precioso. Unos cines enormes. Yo nunca más volví. Hace 30 años que no caminé por La Valle. No hay más cines. No. Hay muy pocos, muy pocos. No hay más cines ahí, no. No, no. Yo soy un loco del teatro. El teatro es la cosa más linda que existe en el mundo. Yo lo primero que hice en mi vida. ¿Va a ver teatro acá? Todo el tiempo. Porque es buenísimo el teatro en Argentina. Excelente. El teatro de mejor calidad de lengua castellana está acá en Argentina. Y hay una cartera muy amplia. Hay mucho para ver. Y muy diversa. A mí me encanta todo. No solamente un equipo de teatro, pero todo. Esta ciudad es sensacional para eso y para la música, que es mi otro vicio. La música aquí también es fantástico. Por eso vivo mucho acá, porque es una ciudad en la que me siento feliz. Las librerías, la música, el teatro. No sé, usted me está pintando una barba que yo desconocía. Porque por ahí es bastante atacado. Hay gente que no lo quiere nada. Otra gente, bueno, pero lo critican bastante. Claro. Pero me está mostrando un nombre que hasta ahora estoy de acuerdo con usted todo. Y me da rabia. Ah, veo que aquí también me atacaban. Me da rabia estar de acuerdo en tantas cosas. Me dejo comer un ratito que esto está riquísimo. Vamos a hacer un lindis por Razi, señor. Sí, sí. Por el Razi, por la academia. Yo soy de Razi por herencia paterna también. Así que quiero a mi caseta. ¿Tu papá? ¿Tu papá era? Mi papá. Mi papá era de Razi, por favor. Ay, perdón. Salud. Voy a firmar. No, con agua no. No, un poquito de vino. No, yo tengo un poquito. Ahí está. Vamos a hacer un poquito de vino. Partimos, ahí está. Bueno, por Razi. Ahí está, por Razi. Cerro blanco. Víctor, salud. Jaime, ahí está. Espere, a ver si llegamos hasta allá. Llegamos, sí. José María, por vos, Claudia, también. Por los fierros, chicos. Bien ganados, ¿eh? Bien ganados. Muchas gracias. Qué emoción, ¿eh? Muchas gracias. Qué emoción. ¿Qué sentiste en ese momento, Joaquín? Yo me puse muy contento porque me acuerdo la primera reunión que yo tuve con Campanella, con Juan, tuvimos un almuerzo y Juan me dijo, me explicó mucho cómo era el personaje de Balmora y me acuerdo que fue en un momento y me dijo, este es un personajón, vas a tener un montón de desafíos interpretativos, te va a poder, te va a permitir como actor. Entre caníbales. Entre caníbales, sí, sí. Que no anduvo muy bien de audiencia. No anduvo muy bien de rating y me acuerdo que yo trabajé mucho con el personaje, inclusive con Juan acordamos que era bueno, subí unos 12 kilos, que fue muy placentero, lo subí con Adrián Cormillot, un fenómeno Adrián. Sí, se venía gordo y feliz. Mis amigos me decían, estaba a 10 puntos, 12 kilos. ¿Pero qué hacías, comías todo el tiempo? No, Adrián Cormillot me llamó una dieta porque tenía que cuidar con el colesterol y todo, pero dentro de la dieta, por ejemplo, podía, eh, tenía mucho hidrato. No, bueno, pero esos son los tostados, los helados que me tomaba de crema. Los helados hacían la noche, llegaba y me ponía a ver la tele, trabaca, trabaca, trabaca. ¿Cuándo tú estás grabando tantas horas? Siempre buen humor, galletitas. Que te agarras. Mucho chocolate. Mucho chocolate, galletitas, los tostados, eh, pasta. Ya, la pasta me transformé en un italiano, de repente la pasta, la milanese, la pizza. A partir de lo que estoy escuchando, pido encarecidamente que me llame Campanella. Puedo dejar la dieta con la que vivo desde que nací, más o menos. ¿Estás a dieta desde que naciste? Siempre, siempre porque llego a comer un mínimo permitido de los que comió Joaquín para engordar 12 kilos y engordo 24. Pero vos como si me entrenaste muchísimo, ¿no? Bueno, entreno también, pero la verdad que nunca me di el lujo de engordar 12 kilos. ¿Cómo los bajaste después? No, lo bajé en dos semanas con las vianditas. Quedé rapidísimo, muy rápido. Sí, sí, creo que... ¿Quién es eso? Las vianditas. Son viandas, es una porción de... Dietética, ¿no? No sé cómo lo llaman en Ecuador, pero... Viandas, sí, sí. Está bueno lo que contás, porque hay una fantasía muy americana de que los actores en Estados Unidos se transforman para los personajes. Pero en la Argentina no escuchamos mucho de eso. Yo, por ejemplo, ni sabía de esta interna que tuviste que engordar 12 kilos. ¿No pensabas que Joaquín estaba gordo? Claro. Empezó a comer Joaquín. Pero viste que no es muy habitual. Pero bueno, si le estás contento, ¿qué importa? Mirá qué resultado, un Martín Fierro, querido. Sí, depende también. No, me parece que... Debía haber estado nominado Campanella como director. Sí, y a mí hubo varias nominaciones del programa que... A ver. Bueno, Natalia ganó. Natalia ganó. Yo creo que... Creo que Aptra tuvo... Estoy muy agradecido con Aptra por que me haya dado el premio, pero sobre todo me parece que... Por un lado está el rating, que es muy importante en la televisión. Pero, por lo menos en nuestro trabajo, en el tiempo, lo que a uno lo va haciendo crecer como actor no tiene que ver si llenaste o no la sala. Eso es muy importante. Claro. Si tuviste rating, llenaste la sala. Pero, por ejemplo, Entre Caníbales. Y una película que hice que se llama El Patrón, Radiografía de un Crimen. Una película independiente, chiquitita, salió con 30 copias, todo. Esos dos personajes a mí me abrieron un montón de posibilidades laborales el día de hoy que las estoy... Pero hacías un provinciano, ¿no? Sí, un santiagueño. Un santiagueño. Y hablabas con tonadistas santiagueñas también. Sí, yo hablaba con santiagueño. Y la verdad es que a mí siempre me gustó, me gustó porque he visto actores que admiré, me gusta la caracterización y cuando a veces tengo la posibilidad de caracterizar me encanta. Entre Caníbales Balmora no era un personaje que lo tuve que caracterizar mucho, pero sí, esos kilos que tenía de más a mí me daban un comportamiento físico que me servía mucho. Qué notable lo que decís. Y también la manera de moverme, de hablar, todo lo que ocurría en ese gabinete. Tuve unos compañeros maravillosos, pero sobre todo... ¿Por qué debía ser gordo el personaje o tener una contextura fuerte? No, nos parecía que toda esa estructura de personaje en alguien que está impecable físicamente te puede parecer un poco arrogante. Claro. Te puede parecer un tipo como este que las tiene todas. Se va a candidatear a presidente, tiene su mujer, tiene su amante, tiene un poder en su municipio, es canchero con todos, los duerme a todos. Y encima tiene un lomo. Se saca la remera y el tipo encima está impecable. En cambio eso le daba algo chanta, como una cosa medio de jadez. De él estaba todo el tiempo... Me acuerdo de las escenas del gabinete que yo mientras hablaba me comía una galletita, me tomaba esto, lo otro, y comía, y comía, y comía. En casi todos los capítulos estoy comiendo, me estoy hablando, menos en los discursos y todo. Y para mí, cuando uno va trabajando un personaje, lo piensa, vas armando muchas capas para poder después ir contándolo. Lo más importante es el guión. El guión tenía un personaje que tenía una personalidad muy, muy preponderante. Entonces, cuando hablamos con Juan, pensamos, ¿desde qué lugar podemos hacer que todo eso que él tiene vaya para otro lado? Entonces, lo de la gordura. Y una barbita que Juan me puso, tipo el dachaz, que era como linita, una cosa acá que decís, no está la moda, pero no se sabe por dónde anda, pero tiene una pretensión de algo este tipo. Buscar, y vos que sos director, qué interesante. Me atrae mucho. ¿Cómo formó su personaje? Sí, además, yo vi parte de la serie y coincido mucho con lo que decía Joaquín. Me parece que, por supuesto, vivimos en un mundo en donde el éxito, el rating, las entradas vendidas, son importantes, pero es muy importante también lo que construye la carrera de uno y para uno es importante, más allá de la repercusión externa. Y recién, Joaquín, hablabas como de la conducta del chanta y pensaba que es algo que en la serie no estaba dicho, pero que para mí era una radiografía clínica de las personas que hacen política, porque la mayor identificación que puede generar en alguien que está mirando una serie de ficción sobre la política es que aparezca la chantada del político. Mi cuña estaba muy bien también. Sí, espectacular. Yo recuerdo que el elenco... Y Natalia estaba bastante. Natalia, Natalia, todo el elenco tenía posibilidad. Fue un programa que a los actores nos dio la posibilidad de crecer como actores y de entrar a jugar cada escena. Son de esos programas que son para actuar, donde uno va todos los días deseoso de encontrarse con los compañeros para... Parecía cine, parecía cine. Y bueno, es que las cámaras... Fue una apuesta que hizo Teleface y en bares enorme. Y habla muy bien, perdón, de Aftra, que hayan sido premiados. Sí, señor. Aunque el programa no haya resultado desde el promedio y todo eso que es para la industria. Doble mérito. ¿Quieres ver la entrega? Perdón, querido. ¿Quieres ver la entrega del fierro tuyo, del martifierro? Lo que vos quieras, a mí está. Yo estoy en tu mesa. Eso te acompaña. A ver, ¿lo tenemos? Lo vemos entonces. Adelante. El mejor... Actor, protagonista de ficción diaria. ¿Quién se lleva ese martifierro? A ver. ¡Joaquín Furriel! Joaquín Furriel, entre caníbales. ¡TNP! Hubo un año que lo vi a Arturo Puig, que dijo que lo nominaron como 13 veces. Y creo que terminó recibiendo a Martín Fierro por una mención especial. Y dije, bueno, que ya tengo suerte, aunque sea de ligar a una mención especial. Esta es mi octava vez que estoy nominado. Bueno, estoy muy feliz de tener este Martín Fierro acá en mi mano. Estoy pensando que le podría poner un corsetito, porque la mitad del programa lo hice con un corset rígido, porque boludeando con mi hija me rompí la espalda. Así que quiero agradecer especialmente por ese accidente que tuve a todo el equipo de entre caníbales, que fue una maravilla. Quiero convertirlo con Mariano, con Tomás, Fonsi, con Diego y, bueno, con Benja, que son mis compañeros de Eterna, realmente. Muchas gracias. Sabemos que hay programas que tienen rating, programas que no tienen rating, pero en el tiempo nos vamos acordando del trabajo, que es lo que para mí, por lo menos como actor, me impulsa mucho. Y Balomora fue un personaje que, Juan, cuando vos me dijiste que era un personaje con el que yo iba a poder crecer mucho, tenías razón. Te quiero agradecer, te quiero compartir este premio, porque para mí como actor, permanentemente, fue un aprendizaje enorme. Me disfruté cada uno de todos los capítulos. Al Tano Escarfio. El Tano fue un sonidista que falleció dos semanas antes cuando terminamos el programa. Y en él quiero simbolizar a todos los técnicos que uno tiene mucha ganada de encontrarse todos los días, que tienen humor, le ponen mucha guerra a su trabajo, le ponen mucha buena onda, y hacen que nosotros y ellos y todos los que estamos en el día a día podamos disfrutar de esto que hacemos, que es difícil, que es una tira diaria y que es una maravilla, porque las tira diarias nos hacen convivir permanentemente con la gente. Así que, Tano, esto te lo dedico a vos, donde quiera que estés, y muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Recordá un colaborador que se había ido, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Son compañeros. Yo hice muchos programas con el Tano. Muy cariñoso. Y lo sentí así. Yo no preparé nada. No sabía qué iba a decir cuando subí. Es mejor improvisar, es mejor. Sale del alma. Es que la única vez que preparé algo, perdí. Perdí. Entonces, me sentí un estúpido, porque dije, qué egocéntrico. Pero era con papel aprendido o estudiado. No, no, era, me lo había preparado un papelito, lo voy a agradecer a tal, tenía como tres párrafos, me lo sabía escrito, me acuerdo que fue el año de Montecristo. Y un párrafo y otro y otro. Y no sé, estaba con fe, tranquilo, y dije, a ver qué pasa, lo gana mi compañero, Pablo Echerri. Ah, sí, sí. Feliz también, porque lo ganó Pablo. Sí. Y yo, para mí, solo festejo conmigo. Me acompañó, porque ya está nominado, está buenísimo. Ergo, no hay que preparar nada. No, pero más allá de eso, me sentí un estúpido. Porque dije, qué egocéntrico escribirme mi primer párrafo, el segundo y el tercero, y guardarme eso para mi memoria, lo estoy diciendo ahora. Pero me lo guardé porque me dio vergüenza de mí mismo. Y a partir de ahí dije, bueno, para mí era un premio estar nominado es hermoso, ganarlo también, porque es un hermoso reconocimiento. Pero sobre todo la posibilidad, por ejemplo, de reencontrarte con gente que no la ves hace mucho tiempo. Es cierto, es cierto. Yo a Nati no la vi hace varios meses y me escuché, la pasé muy bien cenando con gente. A mí me encanta encontrarme con gente, con todo su película, encontrar a nosotros. Es nuestra fiesta, es nuestra fiesta. Exacto, es eso. Felicitaciones, Claudia. Muchas gracias. Yo me creí ese personaje, dije, es una policía. Era fantástico el personaje. En signos, hablamos de signos, ¿no? Sí. Recién cuando Joaquín hablaba de la manera de componer los personajes y de buscar algo en el comportamiento y en el físico, es justamente sacarle la atención a lo que hay que hacer como actor, ¿no? Cuando uno tiene puesta la atención en algo que tiene que ver con lo físico o cambiar totalmente. Yo para María Laura cambié completamente también mi manera de moverme, de actuar. Se masculinizó también, ¿no? Claro, de moverme, fui mucho a la escuela metropolitana de policía. Ah, sí. Y ahí pude ver muchas policías que no eran tanto como pensaba yo, tan masculinas, porque tenían su peinado. Yo me hacía mi cola de caballo y me cepillaba bien mi pelo y me ponía un poquito en la boca. Vos las tenías que ver entrenando, pero con su labial o su rímel, muy femeninas. Es justamente lo que decía usted acerca de las mujeres, de no perder la esencia femenina. Eso es fundamental. Y tener una mirada cálida ante cualquier conflicto. Decime, ¿chávez estuvo nominado en julio? No. Ah, merecía estarlo, ¿eh? Estaba fantástico en su personaje. Fantástico. ¿Tengo alguna escena? Ah, no, el Martín Fierro tuyo también, ahí lo vemos, ¿eh? ¿Querés verlo? Sí, encantaría. Ahí lo vemos, adelante, señor director, cuando quieras. Y se trata de mejor actriz protagonista en unitario y o miniserie, ¡Claudia Fontán! La mujer policía y hermana de Julio Chávez, que interpreta en signos, es su primer protagónico en televisión. Hice un excelente trabajo, la hunda como todos la conocemos. Bueno, estoy tan emocionada que no... En primer lugar, muchas gracias a Adrián. Después de tantos años de amistad y de compartir todo en Polka, estoy tan agradecida por este personaje hermoso que me diste. Gracias de verdad. Quiero compartirlo con todos mis compañeros, con sobre todo Julio Chávez, que es un compañero enorme, que me dio minuto a minuto todo lo que hacíamos en signos, toda la grandeza de ese programa, con Dani Barone, que es un director tan lindo, tan hermoso. Es un premio muy, muy... que me emociona mucho recibirlo. A mi familia, Antonia, mi amor, que la quiero con todo mi alma. Me desarmó. Los quiero mucho. Muchas gracias, Aptra. Antonia, qué chiquita. Ay, mi chiquita, que es la de 11 años. Que le quiero mandar un beso que está con Ine y Lely, que están ahora cuidándola. Bueno, mi marido está de viaje. Y le mando un beso desde acá, yo también, Antonia. Eso es el problema de no preparar lo que uno va a decir. Porque yo dije, yo también estuve nominada como siete, ocho veces, la verdad que no llevo la cuenta. Y nunca me lo ganó. Ni lo preparé, que se lo va a quedar a Cecilia Roth. Tenías un vestido precioso, Claudia. ¿Te gustó? Muchísimo. Qué lindo, qué lindo. Un celeste hielo, muy lindo. Y este que tenés ahora es precioso. Te va a ser una bombarola también. ¿Querés mostrarlo a este? ¿Querés que lo muestre ahora mismo? No, pero me encantaría. Me encantaría antes que se arrugue. Antes que se arrugue. Sí, perdón. Porque se cae. Yo te lo voy a dar. Sí, lo despido por favor. Por gordo. No sé de qué manera, mirá. Mirá qué divino lo que es. Qué bonito. Es una falda para mí. Muy elegante. Los zapatos de Sarcani. ¿Bomparola? Este es de bomparola también. ¿Ves que es una faldita? Muy elegante. Y con una blusita muy linda que es lindo, que caiga atrás. Tiene colita, ¿no? Sí. Mirá qué divino. Sí, sí. Qué bonita. Muy elegante. Gracias. Qué hermosa. Ay, me pisé toda. Qué bonito mostrar todo. Hoy me mandó ella hasta el brazalete. Ah, preciosa esa pulsera. Tenés que lograr todo. Maquillaje, peinado, zapatos, todo. Ah, Estefino Billo, Lucas de Estudio H. Sí. No, toda la misma gente que uno se maneja siempre. Oscar Carrizo, que siempre me acompaña. Muy elegante. Yo a la gente linda que me acompaña siempre. Es lindo tener un equipo. Sí, señor. Hay gente que se pone contenta. Yo me asesora hace 35 años, me asesora, 40. Pero claro. Y de arriba, que está conmigo. Eva, hoy a la mañana me dice, te quiero mandar, me olvidé, un brazalete que tengo. Mostrarlo porque es precioso. Mostrarlo. Ahí está, divino, divino. Es de la señora Evangelia. Muy elegante. Divino. Señor Blanco, cuéntenos, ¿qué está pasando con la AFA? Ya vamos directo, ¿no? Vamos directo. ¿Qué pasa? No vamos a hablar de la fiesta de hoy. No, no, no. Ya vamos directamente. Parece que ahora... También hablamos de la fiesta, pero bueno, nos interesa saber. Antes que nada, quiero decirles que ahora me acordé que hubo otra canciller. Se llamaba Susana Ruiz Cerruti. ¿Se acuerdan? Fue canciller en unos pocos meses, ¿eh? Sucedió al doctor Dante Caputo. Ah, Dante Caputo. Un gran canciller, Dante. Sí, sí, sí. Fue con el doctor Alfonsín, me parece. Sí, sí. Con el gobierno de Alfonsín. Cuéntenos. Bueno, como todo proceso que está cerca de elecciones en AFA, siempre vienen cambios, ¿no? Y entre los cambios que estamos proponiendo es armar una liga, que creo que es lo mejor para el fútbol argentino en este momento. Creo que es la Superliga. La Superliga se trata de... bueno, no estamos inventando nada, ¿no? Es algo que ya existe en el mundo. En Europa está también. Claro, hay más de 70 ligas, lo cual en los lugares que están, en todos los lugares están funcionando muy bien y dada la crisis que está pasando el fútbol argentino, nos parece que es una salida importante para generar mayores recursos, mayores transparencias con los clubes, ¿no? Y creo que se puede recaudar muchísimo dinero, más de lo que estamos recaudando actualmente. Bueno, un poco el motivo es ese, no fue muy bien comunicada, por eso hubo un poco de... Pero Moyano se opone, ¿no? ¿Cómo Moyano? En los tiempos se opone, él quiere hacer, aceptar la liga, pero el mismo día de la elección, ¿no? Discúlpeme que la interrumpí, ¿por qué el negocio del fútbol es tan complicado? ¿A qué se debe? ¿No es complicado? No, lo hacemos complicado, la verdad que no, yo agarro un club muy complicado. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Los clubes son deficitarios la mayoría. No, generalmente porque se gasta más de lo que... ¿Racing es deficitario? No. Estoy hablando... ¿Me deseas cuentas en orden, bien? Sí, sí, estoy hablando de un club que cuando lo tomé era deficitario, nosotros perdíamos 5 millones por mes, pesos. ¿Cuándo usted asumió? Sí, sí. ¿Cuándo usted asumió? Y hoy podemos decir que estamos equilibrados e invirtiendo muchísimo en el club. ¿Cuántos socios tiene el club? 70.000, cerca de 70.000. ¿Se han incrementado últimamente? Sí. Yo le dije que con Diego Milito habían subido la cantidad de socios. Sí, sí, sí. Lo que puede un crack, ¿no? Como se decía antes. Antes se le decía un crack, no sé si... Y ahora se usa la palabra. Se usa la palabra todavía. Un crack. Diego ha sido muy importante en la vida de Racing, más en estos últimos años, ¿no? Hemos salido campeones, la verdad que nos dio muchísimo y aparte lo que significa Diego como persona, ¿no? ¿Y Marcelo Tinelli tiene posibilidades de ser presidente de la AFA? ¿Por qué no? Sí, totalmente. ¿Pero Moyano le está ahí? Bueno, hay varios que se están presentando. Moyano, este... Se dice que sería CEO de la Superliga, ¿no, Tinelli? Eso no está... Es lo que no está definido. Cuénteme todo. Usted tiene miedo de hablar. Cuénteme todo. Aquí se viene a contar todo. Todo. Todo directo. Hay que desnudarse. Si fuera independiente, si fuera directamente, ya no sé cómo te cruza. Hay que desnudarse mentalmente. Y el alma hay que desnudarse. Sin ningún miedo, ¿no? Simplemente hay varios candidatos. Está Marcelo, está... Supuestamente... A ver, candidatos nadie presentó. ¿Usted es candidato? No. Ah. No. Nadie presentó candidatura. Entonces son nada más que un poquito de humo también que hay, ¿no? Está Moyano, Chiquitapia, Nicolás Ruso. Tapia es el yerno, ¿no? Sí, sí. De Moyano es el yerno. Armando Pérez, también que se nombra. Bueno, creo que hay bastante candidatos, ¿no? Entonces creo que cuando se presenten los avales, a partir de ahí vamos a ver quién son los candidatos. Dígame, Milito, que no va a jugar más al... juega el miércoles, creo, ¿no? Sí, en la Copa Argentina, sí. ¿Y qué, se retira? Sí. Fue papá ayer, además, de una chiquita, ¿no? Sí, sí, sí. Divina. Morena. Morena. Sí, sí, sí. Qué casualidad justo nació el mismo día que él se estaba... Pero, ¿se retira del fútbol? ¿Va a ser director técnico? La verdad que no hablé con él, no sé cuál es la idea, está haciendo el curso de técnico. Está haciendo el curso. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver qué decide, porque hasta que es técnico va a pasar fácil dos años, así que algo va a tener que hacer, Diego. Esperemos que nos acompañe. ¿Y tiene apoyo de la FIFA, por ejemplo, la Superliga? Bueno, eso hay que verlo porque nosotros... La AFA tiene apoyo de la FIFA. Sí, sí. Nosotros no queremos hacer la... ¿Donofe viajó? ¿Donofe o no viajó, no? No, no. No. ¿Donofe viajó por otro tema? Dicen que viajó en Fernando Marín. ¿Puede hablar un poquito más alto? Sí, sí. Viajarían a Italia Rodolfo Donofrio y Juan Sebastián Merón para garantizar que la Superliga tenga estatus internacional. No, ellos... ¿Donofe yo estoy seguro que no? Porque dice que no toda la cosa que le digo me dice que no es cierto. Porque no es cierto. Pero estuviera como loca todo eso. Si le pidió que sea sincero... Esos son los problemas que tenemos, no las fuentes. Saber bien las fuentes. Claro, así como me dice Fernando Marín viajó, por ejemplo. Marín viajó, así sabía, Fernando. Donofrio creo que iba a bautizar a su nieta, pero bueno, después si fue o no sé. Ah, ¿usted es gallego? Sí, de Pontevedra. De Pontevedra. Ah, mi abuelo también. ¿Sí? ¿De Pontevedra también? Mira vos. Sí. Pero que muy chico llegó a la Argentina. Sí, de cuatro años. Ah, vino con su familia de cuatro años. Con mi mamá y mi papá. Si solito no iba a venir. Sí, sí, sí. ¿Usted es el dueño del Hotel Savoy? Sí. ¿Y del Vesubio? Ah, en el Vesubio. En el Vesubio. Hace muchísimo tiempo. ¿Nunca fuiste al Vesubio al lado del Brot Bay? Al lado del Brot Bay, en la calle Corrientes. Sí, sí. Vamos, nosotros veníamos de Villacañás, de mi querido pueblo Villacañás, de la provincia de Santa Fe, y íbamos con mis padres, mi madre nos llevaba al Vesubio. En la Giralda creo que solamente. En la Giralda también. ¿Qué sigue la Giralda? ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue igual que antes? No ha cambiado. Ah, una cosa más rica. La cantidad de chocolate que se vendía es impresionante. ¿Y cómo es la amistad de ustedes, por ejemplo, con los presidentes de los otros clubes? Bien, normal. ¿Con Lames? ¿Cómo se lleva con Lames en San Lorenzo? ¿Se lleva bien? Bien, bien. ¿Sí? Sí, con Lames, con Hugo, tú sí. Hay muchas sospechas. No, no, no. Es más lo que parece para afuera que la realidad. Dígame, ¿los Kirchner ayudaron económicamente a Racing? Porque son, bueno, el expresidente fallecido era fanático de Racing y creo que, no creo, su hijo también lo es, ¿no? ¿Han ayudado económicamente en algún momento? La verdad que no. El único que nos ha mandado... ¿No lo sabe o me dice que no? No, no. ¿No lo ayudaron? No ha ayudado. Nunca económicamente no. Me rompe todos los esquemas, che. Porque si hubiese dicho que sí. Cuatro plasmas nos regalaron. Eso sí, ¿te acordás? Cuatro plasmas. ¿Qué? No hubiese dicho que sí. Qué pregunta. Claro. Hay mucha fantasía con eso. Yo muchas veces lo he declarado esto de que algún día le iba a pasar el número de cuenta de Racing. Si querían hacer alguna... ¿Y la gata Fernández va a pasar a Racing? Buena pregunta. Le dije una buena y le gustó. Porque queda libre, ¿no? De estudiantes. Sí, pero está negociando ahí con estudiantes. Vamos a ver qué pasa. Nosotros también debemos hablar con el técnico. ¿Están bien cotizados nuestros jugadores? Bueno, en el exterior no hay equipo que no tenga jugadores argentinos. A mí me maravilla, ¿no? La actuación de los argentinos. De los futbolistas. Y en todos los rubros. En los clubes, en el mundo. Son número uno. Los uruguayos también, ¿eh? Muchos uruguayos también. Pues yo decía que es muy importante esto de la liga para poder transmitir y profesionalizar mejor. Y que los jugadores realmente de Argentina no se vayan. Porque si nosotros tenemos mayores recaudaciones y vendemos mejor, vamos a poder retener más a los jugadores. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un jugador, la gata? ¿Cuánto cuesta? Y depende. Están en negociación, Mirta. No lo puedo decir, pero están en negociación. Cuando lo cierran, te lo dicen. Muy poco, muy poco. ¿Poco? Para el presidente es un club muy poco y para el jugador debería ser mucho. Como siempre. Como si un actor y un productor se juntan a hablar. ¿Mosgari, vos sos de Devoto? Yo nací en Devoto. ¿Nasíste en Devoto, no? Mosconi y Lavallol. Lo dejo con Mercador Blanco, después sigo con usted. Y con Durán Barba, que tengo muchas preguntas. Me anoté una cantidad de preguntas para usted, Durán Barba. Pero todo me lo hace con una sonrisa y me desarma. ¿Nacíste en...? En Mosconi y Lavallol. Viví toda mi niñez ahí. Después una parte de mi niñez en La Matanza. Y después toda mi adolescencia en Flores. Yo lo conozco desde muy chiquito a él. Le estaba contando a Lagundas y recordaba... ¿De chiquito? ¿De dónde? ¿De adolescente? Yo era fanático de una obra en la que actuaba Claudia y Mariana Prome, el que actualmente está en mi elenco de La Casa de Bernarda Alba. Si pueden actriz, la conozco. Fui a verla. Una que escribimos y actuamos todos. Salió en el taller de Agustina Lezosa. La obra se llamaba Desesperadamente Armando y yo la vi 14 veces. Ah, 14 veces. ¿De qué partes de la obra? Está de nuevo este chico. ¿Y era por la obra o por las actrices? Me gustaba mucho lo que hacían ahí arriba. ¿Y qué teatro eran? Mirá, primero estaban en el Rojas y después en el Paseo de la Plaza en la sala digital. Sí, porque ganamos la Bienal de Arte Joven en el Rojas. ¿Y de qué año estamos hablando? No, ni digamos. ¿Te pedimos el título al título? Desesperadamente Armando. Armando. O sea, nos conocemos de esa época, bueno, y con Joaquín también, de cuando empezamos. Me quiero recordar, cuando nosotros éramos alumnos, vos de la Escuela Municipal y yo de la Escuela Nacional. Íbamos a las calles. Yo era secretario de las Maratones, que era un evento que había en el Conservatorio, donde en cada aula actuaban de todos lados. Y como no había nada para mostrar del Conservatorio, entonces decidimos con el Centro de Estudiantes, bueno, empecemos a invitar a otras escuelas, a ver si eso nos hace ponernos un poco más productivos. Y me acuerdo que viniste vos con Salsipuedes. Claro, una obra que... Con Leosa Gese y Ciro Sorsori la dirigía. Claro, la dirigía Ciro y actuaba Paola Barrientos. Paola, exacto, Paola Barrientos. Qué buena la Barrientos, me encanta. Bueno, un montón. Hace de publicidades también. Estamos hablando de los años 90, en donde de alguna manera... Los 90, que los teatros fueron... Mujeres de carne podrida hiciste, Pornografía emocional. Fueron las primeras obras que José María ahí arrancó, o sea, ya era un evento. ¿Vos empezaste como actor? Yo empecé como actor, después como director y después como autor. Y después empecé a mezclar. Y ya, obviamente, me vengo quedando más con la dirección, aunque me gusta actual. ¿Necesitamos oxígeno o qué era? Una obra donde actué por primera vez a los 16 años en el Paracultural. Ah, en el Paracultural. Fui a actuar en el Paracultural, que yo ni sabía lo que era. Sí. Y actuaba antes de una obra que después hacían Batato Barea con Urdapillete y Tortones. Ahí estaba en Paracultural. Y yo no sabía el valor simbólico que ellos iban a terminar teniendo luego. Porque, como siempre, en las movidas culturales lo que va sucediendo en el momento simplemente está sucediendo y después configura otra cosa con el paso del tiempo. Y la verdad es que estoy muy contento, o sea, saber que vine de ese origen tan under y tan autogestivo a poder lograr en el presente, como te contaba antes, tener cinco obras en escena, que el público elija lo que uno hace. La verdad que yo siento que es un compromiso grande que tengo con el público cada vez que ensayo o dirijo una obra, de no decepcionar, porque siento que tengo un público de arrastre, de años. O sea, creo que a los tres nos pasa. De verdad le hiciste una adaptación. Es una adaptación. Sí, hice una adaptación de la obra de Lorca. De Lorca. Que la verdad que cuando lo imaginamos con Javier Faroni, y en su momento yo de manera personal para cumplir un sueño para Norma Pons. Es cierto, que estaba maravillosa. Maravillosa. Nunca imaginamos que la obra iba a trascender tanto. Yo la vi dos veces con ella. Perdón que te interrumpí. No, y estamos hace cuatro años con un antecedente ilógico, casi te diría, que es que una obra de Lorca tiene dos elencos paralelos, mañana se están presentando en Campana, hoy a la noche, no me acuerdo dónde están ahora, me acaba de mandar un mensaje el productor, todo agotado, 500 localidades. Qué bárbaro. Es un fenómeno. Nunca uno hubiera imaginado que un clásico de Lorca podía prender tan fuerte en el público. Yo escuché que las compañías que iban al interior no estaban a teatro lleno, no estaban trabajando a teatro lleno. Bueno, mira, la verdad es que no quiero pecar de frívolo, digo, yo estoy muy contento de mi realidad, de cómo me va, pero eso no me nubla para darme cuenta que la cosa está dura, que la gente se fija en qué va a estar en el mando. Pero eso tiene un gran mérito, que estén llenando. Sí, por supuesto, pero bueno, que estén llenando las horas en las que yo estoy no quiere decir que está todo bien, tampoco. O sea, me encanta y soy un agradecido al público, que creo que además, como mi familia cuando yo era chico, juntan el dinero todo el mes para que su salida de una vez cada quince días o del mes sea comprar una entrada para el teatro, pero no creo que esa es la realidad. Digo, que haya, no sé, doscientas, trescientas, cuatrocientas personas que compran una entrada una noche para ver una obra de teatro no quiere decir que todo está perfecto. Pero va a mejorar, ¿no, don Jaime? Sí, estamos en el bache, o sea, que no están las cosas bien, es claro. Sí, pero va a mejorar todo. Pues sí, en mi tendencioso análisis, porque yo simpatizo con Macri y todo esto. ¿Usted qué habla con el presidente? ¿Cómo es el diálogo suyo con el presidente? ¿Qué le dice? ¿Hace tal cosa? Abreme, porque yo no sé muy bien qué hace un asesor. A ver, actualmente tampoco estoy trabajando directamente con el presidente. Me llevo muchos, muy amigo, lo veo de rato en rato, y analizamos cosas. O sea, yo me formé, originalmente yo no creía ni en la democracia, ni en ninguna de estas cosas, me pareció una barbaridad. ¿Este candidato a algo? No, jamás. Debo ser espantoso ser político. ¿Sí? Sí, sí, no. Eso no sería nunca tampoco. No, no, no. O sea, los asesoras, pero te parecen espantosos el trabajo que hacen ellos. Los políticos. Yo me divierto como un loco. Claro, la mirada de afuera. Debe ser muy compleja. Yo no tengo temperamento para eso. ¿Crees en los políticos? En algunos sí, en algunos no. Pero, a ver, yo soy una persona muy huraña, no me gusta la gente, no me gusta la guía, nunca voy a invitaciones de ningún tipo, no uso ninguna joya, nunca he usado, no tengo reloj. Soy medio salido de la realidad. Y un político no debe ser así. Entonces, como yo no soy, yo soy de otro modelo, no sirvo para eso. A mí me encanta estar en mi casa, leer, soy un loco de la música, me parece la cosa más hermosa la música. Yo he hecho los viajes más insólitos por escuchar un concierto y me ha costado un dinamito, es en lo que más gasto, música. El teatro me parece maravilloso. Fue de pibito, a los 11 años, era teatro aficionado, pero actué como amal en el castelo del rey de Tagore, a los 11 años. Y fue un recuerdo maravilloso. Y de ahí seguí haciendo muchas locuras. Entre otras, estaba en un colegio de jesuitas y quisimos presentar la obra de Diego Fabri, El proceso Jesús. Ah, sí. Hace años se hizo en la Argentina. Bastante poco respetuosa de la teología. Nos casi volamos del colegio por bobos. Y bueno, normalmente hice papeles de malo, hice Scrooge en la canción de Navidad. Ese es el Fisic. El Fisic. O sea, le traje el papel de malo. Sí, sí. Y siempre fui en trágico a la fuerza, pues hacía de loco, el tipo que se suicida finalmente. Lo que contrasta con mi personalidad. A mí me desconcierta este hombre, totalmente. Yo lo inventé para que me contara sobre la asesoría al presidente. No, si me permitís, porque hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Que es que te gusta tanto el teatro. Y aprovecho, ya que expresamente dijiste que sos amigo de nuestro presidente. El equipo se ríe también. Que estaría buenísimo que le traslades. Que hay una gran preocupación en el ámbito teatral por el aumento a los servicios. Sí, claro. Y esta noche justamente... A la energía eléctrica sobre todo. Esta noche en mis dos espectáculos, en la casa de Bernardalo y en casa Valentina, pero en todas las obras de la calle Corrientes y en varias del circuito alternativo, hubo un apagón de montañas de un minuto, como de alguna manera... A manera de expresión. De expresión, que sinceramente hay unos aumentos demasiado desmedidos, en la luz sobre todo, que no permiten a los dueños del teatro poder continuar con la actividad, cosa que te imaginás que para esta zona de la mesa es altamente preocupante. Un poquito para este lado también. Claro. Sí, sí, los clubes. Esta semana hubo un sonido muy grande desde los clubes. Bueno, la verdad, si se podía mantener... Entiendo que están sufriendo muchísimo. Los clubes más chicos son los clubes más rarios. No, en este momento hay problemas, eso es evidente. Ahora, si ves cómo estaba el país, cómo estaban las cuentas y demás, era inevitable hacer esas cosas que estoy seguro que a Mauricio tampoco le gustan, a mí me parecen horribles, y a él también. Ahora, son cosas indispensables, según los economistas, yo de economía no entiendo nada, no tengo ni chiquera, soy una bestia. Los economistas que saben de esto dicen que hay que hacer esto para que el país se ordene. Y lo que sí veo yo con claridad es que dentro de poco tiempo eso va a servir para que el país salte hacia adelante. Es un país demasiado rico en tierras, en recursos naturales, en la gente. Tienen un tipo de personas muy emprendedoras, agresivas en el buen sentido de la palabra, no de andar insultando a los demás, pero con ganas de empujar. Es un país muy especial. Es absolutamente increíble que este país esté como está. Cuando los otros países que se formaron al mismo tiempo y de la misma manera, que son Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, están también. ¿Qué pasó? Que estos cinco países se forman con la gran migración desde 1850 hasta 1930, los otros están económicamente muy bien y nosotros estamos tan mal. Eso empieza desde el golpe de Uriburu en 1930, y va descendiendo, no creo que es culpa ni de Uriburu, ni de Perón, ni de nadie como persona. Es un proceso de degradación económica y lo que me parece, desde mi punto de vista, ojo, yo no hablo en nombre de Macri, ni del Perón, ni de nada, yo siempre digo lo que creo. Creo que es un país en el que se fue fomentando el maniqueísmo. Y eso se extremó con el gobierno de la señora Kirchner. Entonces aquí, o somos buenos o somos malos. Si vos piensas de esto, yo no puedo hablar con vos. No solo en política, en casi todo. Tendemos a unas radicalizaciones que yo no creo que son buenas. Igual yo creo que eso es un tema comunicacional. No sucede en las calles. La gente en las calles, antes cuando estaba la presidenta, o ahora que tenemos a un presidente, no están preocupados por el enfrentamiento, o cuál es la idea política del que tiene la despensa enfrente. Están preocupados antes y ahora por cómo hacer para ganar su mango, para pagar su alquiler, para poder prosperar en un país que tiene, como vos decís, lo mejor para estar genial, y no sucede. Yo creo que la discusión política es de los medios. La grieta existe, ¿eh? Sí, pero está demasiado alimentada por el medio. Martín Fierro se manifestó también. Pero es élite Martín Fierro. Yo estoy de acuerdo totalmente con José María. Totalmente. Y el cómo hacemos la política con el PRO tiene que ver con eso. Acá a este programa no vienen los actores kirchneristas, no quieren venir. ¿No? No, los invitamos y no vienen. Y alguno más de uno se ha hecho el que no me vio. Yo dije, mira, no me saludaste, yo no paso inadvertida. Qué raro que no me saludaste. ¿No te saluda la gente del ambiente que tiene una preferencia política? Sí, algunos, no todos, algunos. Algunos, algunos. Se hacen que miran para otro lado. Pero la gente es común, es decir. Yo no soy una persona que pasa inadvertida. No, obvio. Por eso, justamente, la salvedad que hacía él, que eso es, dijo de élite usted, ¿no? Sí. Es verdad que en las calles lo que se ve es también otra cosa. La gente discute y mucho. Se discute mucho acerca de las ideas de uno y de otro. Y no hay temor por discutir. Yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que este enfrentamiento desaparezca, lamentablemente. Sí. Creo que va a pasar bastante tiempo. Yo coincidiría con usted, habría que decir más de un tema de la élite. La gente común no. A ver, nosotros hacemos muchos estudios. Tanto encuestas como focus en los que se puede ver más del lado psicológico, etcétera. Muchas veces, no solamente acá, también en México, también en Brasil, la gente dice, a ver, hay una tremenda pelea entre Dilma y Temer y Serra. Bueno, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Hacen binomio y hacen algo para mí. A mí qué me importa que se peleen. Hay mucho rechazo a la pelea de las élites. Y si ves atentamente, ese fue el gran triunfo de Mauricio. En 10 años nunca insultó a la señora Kirsten. Nunca. Ahora está hablando mal de él. Bueno, está presentando... Anota algunos problemas, pero no. Ha habido una presión sobre él. De alguna gente que quiere que persiga, que... No. No está bien. Porque si vos persigues ahora a otros, mañana te van a perseguir a vos y no vamos a tener nunca un país en el que se pueda vivir. Hay que tener un país en el que haya una justicia independiente que funcione, un poder legislativo que sea independiente y que discrepe y que apruebe cosas que no le gustan al presidente y que el presidente Vete también es legal y está muy bien. Pero no ir a un país en que todos estamos hincados, subyugados y... Mira, el consenso es enemigo de la democracia. El consenso es malísimo. La democracia es que discrepemos y que... El tenga sus ideas, de las suyas, yo las mías... No, a mí no me gusta ver mi país tan dividido, no me gusta ver. No, dividido no, pero unido en el respeto del... No, todavía no usted no lo note. No, actualmente está dividido, pero hay que ir a un país que no sea de consenso, a un país que sea de respeto de la democracia. Bueno, eso es la democracia. Eso sería lindo. Hay algo que dice José María que para mí es... Yo también adhiero totalmente. Mi sensación del domingo es que la grieta de la que nosotros hablamos mucho... Yo también estoy muy de acuerdo con José María. Me parecía que cuando veía el evento de los silbidos que le dio el pie para mí muy a favor a la nata porque nadie ha hecho mejor negocio con la grieta que la nata. O sea, él tiene mucho rating y ganó un Martín Fierro gracias a la grieta. Si se termina la grieta, se termina la nata que apareció en estos últimos años. Él lanzó la palabra, ¿eh? En los premios datos. En mi entorno, yo no estoy de acuerdo ni con lo uno ni con lo otro. Creo que es parte de lo mismo. Que es una minoría. Él dijo que el 90% estábamos en silencio. Mucho del 90%. No estamos de acuerdo con la nata, probablemente. Ahora no lo silbamos. Yo me encuentro con un montón de gente. Mi papá bien bursaco. A mí la realidad no me la informan los medios. Me la informan cuando yo agarro el camino negro, el camino de cintura. Yo con los panelistas de los programas políticos digo... Los invitaría un día a que conozcan el conurbano de verdad. ¿Por qué hablan de las clases populares? No tienen ni idea de lo que están hablando muchos. Ahora, es llamativo. Me fui a comer un asado el año pasado a Guernica. Con todos mis amigos de mi barrio. Cuando volvimos me dijeron, agarrate por Numancia que está buenísimo el camino. Perfecto. Chingué y agarré el camino de las latas. Un caballo en descomposición. Un montón de suciedad. Y era cerca de Navidad. Y todas las casas muy precarias con sus lucecitas. ¿Quién quiere vivir así? Nadie quiere vivir así. Ahora, esa corrupción, esa corrupción no es de un partido político. Vaya plano, señor director, ahí está. No es de un partido político. Entonces, cuando yo escucho la grieta y todo, somos nosotros que estamos frente a las cámaras, que hablamos de la grieta y todo. Después es la realidad. Cuando voy a lo de mi viejo y escucho, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Yo soy una mujer grande, yo soy una mujer grande. Pero está bien que se debata, Mirta. Todos los gobiernos. He vivido gobiernos, dictadura, democracia. Los peronistas y los radicales en mi casa se mataban en el almuerzo. Pero este enfrentamiento entre los argentinos, yo lo he visto pocas veces. Pocas veces. Y me da mucha tristeza, me da mucha pena que nos enfrentemos a los argentinos. Bueno, quizás en nuestro medio es probable que... Un kirchnerista, para que no lo es, es un enemigo. Y a la inversa. Es un adversario, no es un enemigo. Pero es verdad lo que dice Joaquín, que yo me acuerdo perfecto. En los almuerzos, los radicales y peronistas, y franquistas. No, se la daban con todo. Pero era de levantarse, me acuerdo de abuelo, con las galletas. Vengo de filmar en España. Estuve filmando un mes en España, con todo el equipo español. Bastaba para que yo les preguntara, ¿me pueden explicar qué es lo que está pasando? No saben lo que pasaba, Mirta. Ahí no tienen un lanata, pero si hubiera, que vayan lanata a España, porque se va a ganar un montón de premios y va a hacer un negocio. Se están dando con todo. Unos van para un lado, para el otro. Pero después la gente, su realidad, es lo que decía José María, la realidad es, no llegás a fin de mes. O llegás a fin de mes. O llegás con los gustos. Los operarios de una fábrica textil no están preocupados por quiénes de ellos son kirchneristas y cuáles son macristas. Están preocupados por cómo son sus salarios, por cómo está el país, por el aumento de los servicios. Porque van a pagar la luz y no se alcanza la plata. Está invisibilizada. Hace rato que yo veo que a los programas van las mismas personas a hablar de lo mismo. Para mí la realidad dejó de estar en la televisión. La realidad está, la mía, es la de mis amigos que laburan todos los días. A alguno le va mejor, a otro peor, a la familia. La televisión demuestra de algún modo qué se está viviendo, qué clima se está viviendo. A mí me encantan los programas políticos. Para mí muestra la operación. Yo cuando veo televisión me asumo que estoy viendo qué me quieren mostrar. No siento que lo que me estén diciendo muchas veces coincida con charlas que tengo. Che, cómo andan. No, la verdad es que estoy muy preocupado porque me está pasando esto, aquello, lo otro. Sí, empecé a hacer pago mínimo de nuevo. Cuando hacía años que pagaba el total. Bueno, chico, pero estamos viviendo un gobierno donde no se persigue a la gente, de verdad. No, ni hablar. Ahí no se dice. Estamos viviendo una democracia. Yo no me siento perseguida y antes sí me sentía perseguida. Y ahora no me siento perseguida. Yo hice mucho para que este gobierno ganara, para que cambiemos, ganara. Pero ahora me permito muchas sugerencias en contra de ciertas actitudes. Por ejemplo, las tarifas que son tremendas, el costo de vida. La crítica que está muy bien, nunca debe haber una sociedad que no sea crítica. Y también dentro de las personas que estamos cercanas a Mauricio Macri, hay muchas críticas. A ver, yo no pienso lo que piensa Mauricio sobre un montón de cosas. Y algunas han sido hechas públicas. Y lo lindo es estar en un sitio en el cual me respetan con mi discrepancia. Perfecto. Hay cosas en las que estamos de acuerdo. A lo que vos decís que me parece bien importante, que la gente piensa en lo que le falta. Yo añadiría una cosa más. En la sociedad postmoderna, en la sociedad post-internet, hay otra cosa que también es positiva. Cada uno sueña con cosas. No solamente está triste, pero sueña. Le gustan cosas. Tiene estos sueños que un autor los llama sueños de la clase media. Son pequeñas ilusiones que tu hijo esté bien, que tu mascota esté bien. Es parte de la vida ahora. Que sea linda. Finalmente, el objetivo de la vida actualmente es el placer. Y es legítimo, está muy bien. La gente quiere vivir una vida linda. Linda y digna, ¿no? Sí, también. Porque si tienes necesidades económicas, perdés hasta perder la dignidad. Yo aspiro a que la Argentina sea un país maravilloso y que todos vivamos maravillosamente bien. Que tengamos cómo alimentar a nuestra familia. Todos los que estamos acá somos privilegiados. El argentino trabaja muchísimo, es muy solidario. Pero es muy importante lo que dice él con respecto a la vida de placer. Es verdad que la vida de sacrificio, la vida de que te cueste lo que te ganas y todo, quedó un poquito por detrás, ¿viste? Yo no noto con los chicos en la edad de colado. Se perdió. Se perdió eso. Que te cueste. Yo creo que felizmente no sé. Que te cueste lo que te ganas. Vieron en televisión estos cinco chicos cuya madre se fue de la casa y los abandonó. Es para llorar a gritos realmente. Eso demuestra una sociedad también enferma. Sí, pero también demuestra que hay una docente. A mí me informa Reinaldo Siete Cases, por ejemplo. Yo lo escucho a la mañana cuando voy al colegio. La docente advirtió que la chiquita era muy despeinada. Porque para mí Reinaldo Siete Cases es un periodista que a mí me permite pensar. Porque vio que estaba despeinada. Pero Reinaldo, cuando Siete Cases comenta esta noticia, él va más allá y comenta cómo esta docente se involucró y estuvo atenta a lo que le pasó a esta alumna. Sí, 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 lo comunicó. Y a mí, por ejemplo, para volver al tema de cómo se comunica, hay periodistas que a mí me dejan pensar como Siete Cases. Yo no estoy de acuerdo con él a veces y a veces sí. Pero él siempre que da la noticia invita a pensar. No ocurre lo mismo ni con los que silban ni con el monólogo del stand-up que hizo la nata luego. Ellos están en otra cosa. Ahora, Siete Cases, hay un montón de periodistas que uno después escucha y decís, en esto me estás ayudando a pensar en una noticia. Mirá, es genial lo que estás diciendo, Joaquín. Yo estuve ocho meses acompañando a Reinaldo Siete Cases en la mañana de Vorterix. Que después lo tuve que dejar por una cuestión de horario. Justo antes de salir al aire hablábamos de eso con la bunda, cómo se levanta tan temprano para hacer radio. Reinaldo está en la primera de la mañana. Y por fuera de que yo tengo un afecto personal con Reinaldo y me parece un excelente periodista, había algo que a mí me resultó muy atractivo. Todo el tiempo que estuve con él. Que es que durante los ocho meses que yo lo acompañé en el programa, nunca supe cuál era su postura política. Solo veía un análisis de la realidad que a mí me permitía pensar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y nunca me interesó saber cuál es la inclinación política de Reinaldo. A mí me parece que de esos periodistas y de esos ejemplos está falta la Argentina y el mundo del periodismo político en general. Hay muy buenos periodistas. Los camas de la mañana están muy bien. Las gentes son muy fanáticas. Yo no creo en la verdad. Me parece terrible creerla. Yo no creo en la verdad. No, no. Me parece espantoso. A mí me parece espantosa la frase. Bueno, los años de teología en Mendoza llevaron algunas conclusiones. A mí me gusta dudar permanentemente de todo. Perdón. Está bien. Está bien. Y discutirlo y ponerlo en cuestión. Pero si no le gusta la verdad, le gusta la mentira. No, yo no creo en la verdad. Me gusta el cuestionamiento, que es otra cosa. El cuestionamiento. Me gusta repensar. Yo no creo que tengo la verdad. No. Tengo hipótesis. ¿A qué le gusta la duda? ¿A qué le gusta? Sí, claro. La duda es una maravilla. Sí, lo que pasa es que eso lo podemos pensar nosotros. Pero alguien que tiene hambre, alguien que le está pasando más, necesita una solución. No puede estar en la duda. Es cierto que es tan grande la... Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. ¿Cómo lo vas a real? Me parece bastante negador. Yo conozco a la Argentina de mochilero, del sur a norte. De mochilero, ¿eh? Toda mi adolescencia viajé de mochilero. Yo conozco Bolivia y yo he conocido parte de nuestro país y de nuestra región que lo que usted dice me parece riesgoso en cuanto a la negación. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que hay inseguridad de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, en Salta, sí, una chiquita antes de ayer. ¿Ah? Hay discusión infantil, lamentablemente. En Salta, una chiquita antes de ayer. No, dígaselo a Durán. Pasa excepcionalmente. Yo he vivido en Calcuta en donde morían 60.000 personas por año de hambre. ¿Dónde? En Calcuta. ¿En Calcuta? Sí, también estuve en Calcuta. Durán, pero para analizar lo que está pasando... Aquí hay enriqueza y que todos estén pobres, estén ricos. No, hay pobreza como en todo el mundo. Lo que pasa es que en los términos tan generales de usted, de la felicidad o del placer... Pero no, no, no. Creer que hay gente que solamente vive lo negativo y desesperada y que no tiene ilusiones y que no tiene ambiciones legítimas me parece absurdo. Pero para pensar eso... También tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, quiere ir a ver tus películas. Pero la panza la tenés que tener llena antes de tener una ilusión. Porque cuando vos no llegás a tener la panza llena. Yo lo invito, si usted quiere, a la zona sur, zona que yo conozco. Yo conozco muy bien también. Si quieres, vamos cuando quieras. Vamos cuando quieras. ¿A ver a seis cuadras de mi casa decías? No, no, a seis cuadras de mi casa yo veo la realidad. Hay pobreza, sin duda. ¿Cómo no hay pobreza? Sí. Y no es bueno que haya y hay que combatirla. Sí, desde luego. Con ilusión y con el placer. No, con la realidad. Pero no hay que pensar que esa gente no tiene ilusiones, esa gente es idiota y está temblando de la... Yo no estoy pensando así de ninguna manera, al contrario. Es gente inteligente, es gente que tiene ilusiones, que tiene ser el cuadrante. ¿Quién dijo que no? Ah, no digo que... Hoy día, José María Buscari, ¿a qué crees que le tiene miedo el argentino en este momento? ¿A qué teme más? Yo creo que en este momento el argentino a lo que más le teme en primer lugar, como vos decías antes, es a decir sus ideas. Yo la desocupación creo que tiene terror. Sí, también, porque hubo muchísimos despidos y me parece que hubo una fuerte queja sobre eso. Pero yo particularmente, actualmente lo que siento, y hablando un poco de la elite y de la gente común, yo siento que la elite seguimos y entre los que me incluyo, porque por suerte tengo un presente laboral que me permite estar en una elite en donde no me tengo que preocupar por cuánto me sale pagar la luz a fin de mes, porque sería un mediocre, un mentiroso, si digo que estoy preocupado por eso. No es mi realidad, pero me preocupa la de mi alrededor, porque si yo no tuviera plata para ayudar a mi madre, que es jubilada, a mi mamá no le alcanza para pagar con su jubilación, su vida cotidiana. Y cobra la mínima a tu madre. Exactamente. Que son cuatro mil y algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, yo me siento un beneficiado porque mi trabajo me permite ayudar a mi mamá, pero no dejo de pensar que hay un montón de madres que deben tener hijos que no lo pueden ayudar como yo. Y volviendo a lo que decías, Durán me parece muy atractiva tu mirada sobre pensar en la utopía. Es una utopía. En el deseo de la felicidad. Pero yo coincido profundamente con Joaquín que es muy difícil pensar en la felicidad en una clase baja. Estaba bien tu concepto cuando hablabas de la clase media, por eso me pareció correcto. Pero hay una clase baja que no puede pensar en sueños ni en comprar una entrada para el teatro y no es que están tiritando de frío y por eso se convierten en idiotas. Están tiritando de frío y eso los convierte en pobres. Yo creo que también hay elementos positivos en todo ser humano. Todo ser humano tiene ambiciones legítimas, tiene sueños. Todo ser humano, por ser ser humano. Y tiene también enormes tristezas y tiene problemas. Todo ser humano también, no solamente los muy pobres. Los seres humanos somos eso, somos la mesa de sueños y de penas. El hambre debe ser una cosa espantosa. Sí, debe ser espantoso. Y ojalá desaparezca la Argentina. El hambre debe ser horrible. No de Argentina, del mundo. Pensemos un segundo qué debe ser el hambre. Acostarse sin comprar. El no tener para poner el plato a tus hijos en la mesa. Eso debe ser espantoso, terrible, terrible. Y ojalá desaparezca. No, totalmente, totalmente. La verdad que nosotros, yo soy... ¿Cuántos empleados tiene usted, Blanco? Bueno, ahora bastante menos de que me metí en Racing, pero llegué a tener más de 3.000. ¿Cuántos? Más de 3.000. Más de 3.000. De los comienzos, ¿no? Y también tengo una sala de teatro, el tango porteño, que te decía, que un poquito... ¿Era suyo el tango porteño? Es. Ah, es actualmente. Sí, sí, sí. Estuvo Nacha Guevara el año pasado. Sí, sí. Y bueno, estamos... ¿Y está preocupado por la luz? ¿El tango porteño es en la 9 de julio? Sí, sí. ¿Es el que está cerrito? Ah, precioso el lugar. Maravilloso. El antiguo Cinemetro. Sí, sí. Ah, tiene mucha movilidad turística. Es lo calmo grande. Tengo que ir con este vestido que es Art Deco. Yo he ido para el mes. Un espectáculo maravilloso. ¿Estuviste? ¿Lo conocés? No lo conozco, pero ese mismo. Ah, tenés que ir con aquí. Lo has invitado cuando... Viene... Estamos juntos un día. Me encantó el plan. Vamos, arreglamos una salida. Bueno. Y tiene un show maravilloso. Maravilloso. Sí, sí. ¿Y qué pasa con el turismo ahora? Bueno, está muy flojo. Ha bajado, ¿no? No solamente en el tema del teatro también. En la hotelería también se siente bastante. Pero no es de ahora. Esto también ya viene de hace un tiempo hasta ahora. Porque se ha transformado en un país muy caro, Argentina. Muy caro. Antes porque el dólar estaba con el cepo y ahora igual... Es maravilloso. Y Buenos Aires es una ciudad maravillosa, pero muy cara. Yo vivo en tres países al menos. Y es el más caro este. Sí, ¿no? Más que México. Más que México, claramente. Más que Ecuador, claramente. Y ahora más que Brasil. Antes no. Pero con la devaluación del real, sí, es más caro esto. Claro. ¿Por qué somos tan caros? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Yo de economía sí no sé. No sé qué pasó. Esa clase falté. Pero la verdad, mi sensación es que pago y... Como estoy... Yo estoy al menos en cuatro países todos los meses. Nunca estoy más de diez días de ninguna. Pero irá a bajar la inflación, como dicen. De oro a los precios. Ojalá. Dicen que va a bajar. Hoy leí en el diario que baja, que disminuye. Mira, un trimestre, pero es muy rápido. No sé, para pensar que pueda bajar. Es una cosa que es un arte de magia, como jalada, que están hablando acá. Es muy cómodo. Sarmuay. ¿Cómo no escuchamos? Si queremos escuchar. No, no. Nos interesó ese binomio que es Sarmuay. No, la hotelería que yo acá hice deformación, ¿no? Pero creo que acá la hotelería está barata en comparación con otros. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Con otros países? Así, no la comida, por ejemplo. Pero la hotelería, sí. Puede ser que el precio de la habitación por noche sea más barato. Más barato porque no hay demanda. Pero el supermercado... ¿Y le parece bien, Jaime Durán Barba, que el presidente haya anunciado el veto de la ley de antidespiros en la fábrica de Cresta Roja? Sí, desde luego. Me parece muy bien. Los empleos no se crean con leyes. Se crean con una sociedad en la que haya más producción, en la que haya más riqueza. Y no sé, yo no conozco tanto la política, pero habría que ver cuántos de los legisladores que votaron por esa ley pidieron alguna vez el voto por los Kirchner. ¿Por los? Los Kirchner. Ah, los Kirchner. Para saber si es que esa ley tiene legitimidad. O sea, los Kirchner rechazaron esa ley porque sabían que era mala para los obreros y mala para la sociedad. ¿Cuántos de los que la aprobaron votaron por ellos? Para saber si son sinceros. Habría que hacer la cuenta. Creo que Cristina, en un momento, Cristina creo que la había votado también. No, no, no. La vetó. Dijo que era una barbaridad. Ajá. ¿Por qué ahora la aprueban algo que pensaban que era malo? Una pregunta interesante. A ver cuántos antes estaban en contra y ahora están a favor. No, eso sí. El veto es constitucional. Desde luego. Sí. No, no. El presidente que más vetó fue Menem. Menem, que más leyes vetó. Sí, sí. Usted no era asesor a Menem, ¿no? Lo conocí bien porque la única etapa de mi vida fea en que fui funcionario coincidió con la presidencia de Menem. Yo fui jefe de gabinete del Ecuador con un fin específico. Acepté eso para trabajar por la paz de Ecuador con Perú. Tú me sientes Correa, ¿no? No, no, no. Actualmente es Correa, sí, pero yo fui secretario general del presidente de Maguá. Digo, actualmente Correa, que era muy amigo de los Kirchner. Claro. Yo trabajé para la paz con Perú y fue un trabajo que a mí me... Yo soy pacifista fanático. No creo en ninguna guerra, no creo en ninguna violencia de ningún tipo. Trabajar por la paz fue hermoso y en ese tiempo el presidente de Perú era Fujimori, el de Brasil era Fernando Enrique Cardoso, el presidente de acá era Menem. Y entonces vine, fui y volví por el lado de la paz. Y debo reconocer que Menem fue muy, muy bueno en eso. Ayudó enormemente. El primer acuerdo que hicimos cuando estábamos en pleno conflicto, conflictos que se morían, de verdad durado todos los días y avanzaba la flota peruana sobre Guayaquil, una catástrofe. El primer evento importante para detener las muertes, que era lo complicado, fue gracias a Menem. La noche en que juró el presidente Maguad, yo salía con él como jefe de gabinete, vino un edecán y nos dijo la guerra ahora sí se prendió. Avanzan los peruanos sobre Guayaquil, que van a ser una carnicería. Fuimos a un teléfono que había en el despacho presidencial con los botones, era muy gracioso. Entonces había cinco botones ahí. Vos aplastabas un botón y respondía el presidente correspondiente, el que fuera. Entonces decía ahí, Kirchner, Cardoso y tal. Entonces entramos. Yo le había visto a Menem una vez. Pero Menem era un tipo muy raro. Memorizaba los nombres y después parecía que eras tu íntimo amigo y le había visto una vez. Aplastamos eso con el somen y nos dijo, no, hay que dejarse, qué guerra tan idiota. ¿Por qué no nos encontramos en Paraguay? Bueno, es un tipo muy curioso. ¿Por qué la próxima semana asume el presidente de Paraguay? A verlo cortito porque tengo que ir a un corte. Si usted le pregunta a la cancillería qué hacer, es un lío. Yo, como soy descuidado, le invito a usted a tomar café a las cinco de la tarde, me equivoco y le invito también a Fujimori. Y así accidentalmente se encuentran y conversan, eso es lo que hay que hacer. ¿Pero usted se acordaba de que Menem le vendió armas a Ecuador? Exacto. Le vendimos armas a Ecuador. Sí, seguramente yo no fui funcionario en esa época, no entiendo. Si fue el gabinete... No, no, no. Lo que no quiere saber no estuvo, no lo ignora. Fue gabinete de la paz, pero en esa época Menem vendía armas a Ecuador. Yo sé lo que pasó cuando yo era... No, no, en esa época no, fue otra guerra antes. Otra guerra antes con Perú. Sí. Entre Ecuador y Perú. La guerra duró 160 años y tuvo varios periodos bélicos. Pero Menem duró 8 años, no más que eso, ¿no? Sí, esa fue la guerra con el presidente Durán. Yo trabajé únicamente ahí. No nos va a contestar, Mirla, me parece. No, no, no. No nos va a contestar, Mirla. Tengo que ir a una pausa. Pero Menem me ayudó mucho en ese... Queda la pregunta pendiente para el próximo bloque. No, me queda una pregunta para... Y vamos a la pausa, ¿eh? ¿Cómo ves lo ocurrido entre... Pero me voy a tapar, porque sé que no le gusta. Entre Barbie y Berles y... Y Federico Valle. Bueno, no más que ya comí el plato del medio, porque si no... Bueno, dejamos la respuesta. Hacía la dieta de golpe. Me tapé, porque sé que no te gusta hablar del tema. Pero vos fuiste quien descubre todo, ¿eh? Después nos contás. Y quien avisa a la familia, tengo entendido, ¿no? A los padres. Bueno, después lo querés contar. Bueno, nos vamos a la pausa. Esto se llama mantener la audiencia para que no se vaya a otro canal. Se quedan aquí. Se quedan aquí. Se quedan aquí. Se quedan aquí, porque ahora viene lo mejor. El chiste. Ahora volvemos. Y nos esperaban tirando caléndulas. Era muy emocionante. Es lindo. Ay, apasionante todo. Los cortes apasionantes. Y al aire espero que también. Hablaron del viaje a la India que hiciste vos. Sí, sí, sí. Compartimos acá algunos destinos que estuvimos en el mismo lugar. Y hablamos del arte de vivir. Del arte de vivir, del budismo también. Sí, de la religión maravillosa. Y el taoísmo, que es nuestra religión maravillosa. Ah, sí. Ustedes hicieron los cursos del arte de vivir con Raby Yankar, ¿no? Yo hice el arte de vivir y mi cuñada es una... Está muy, muy involucrada con el arte de vivir. Esa es la religión maravillosa. Es la religión maravillosa que tiene una fundación Casa Ángelman, que es para chiquitos con síndrome de Ángelman. Y en la casa y con los chicos también utilizan mucho el sistema del arte de vivir, que es maravilloso. Sí. Hay que tomar un poquito de cada cosa. Me parece que ser... Macri también, ¿no? Creo que ha hecho el curso. El presidente Macri. Sí, Tineri también lo trajo a Raby Yankar. ¿Se acuerdan? Cuando vino al planetario, vino, ¿no? Sí, no lo recuerdo. Se juntó muchísima gente. Porque se hizo, claro, se hizo una respiración mundial. Sí, sí. Son lindos esos momentos donde la gente se une a hacer algo todos juntos por la salud del mundo. El budismo tiene algo lindo y es que es enemigo de los extremismos. Porque Gautama Siddhartha, el primer buda, el más importante, dijo que hay que huir siempre de los extremos y hay que buscar el justo medio. ¿Usted no dijo que lo diraba Hitler alguna vez? Jamás. ¿No dijo eso? ¿Dónde salió publicado? Un periodista de noticias, claro. Pero claramente... Porque si hay un extremista... No, yo tengo publicados 14 libros y podían haber leído los 14 libros. ¿De dónde salió esta versión? De una entrevista que me hacían para noticias. En que yo estaba furioso porque el señor Chávez, el presidente de Venezuela, perseguía a los judíos. Y logró que la mitad de los judíos venezolanos se vayan del país. Entonces le dije eso previsto. Me parece el colmo que hayan perseguido a los judíos y ella tenía que decir. Entonces me dijo, pero entonces usted cree que... No, era Maduro ya que hablamos. ¿Usted cree que Maduro fue un tipo tan importante como Hitler? No, pues Maduro es un idiota. Hitler, comparado a Maduro, fue un tipo espectacular. Pero lo que quería decir es que fue un monstruo espectacular. Y ese sacó... No, le faltó la palabra. No, la distancia era con Maduro. Bueno, se lo sacaron como que era admirador, ¿no? Sí, porque es una forma de formar. A ver, yo he publicado como loco. Y tengo fotos en todos lados de mi participación en manifestaciones pacifistas. Hay una manifestación pacifista en Washington y yo soy profesor allá. Se lo disparado contra la guerra. Es de todos lados. Es de todos lados que nombramos. Soy un ardillo. A ver, Buscari, ¿qué pasó? Vos fuiste el primero que advertiste esta cierta violencia, ¿no? Entre Barbie y Fede. No sabría muy bien qué contestarte que no se sepa porque... Contame la verdad. Ay, pero queremos escucharlo de vos. Contanos la verdad. Yo llegué hace una semana, poned el tema. Yo tuve con la despedida de Milito. Una vecina en ese momento, ya es una historia un poco antigua, pero bueno. Una vecina en ese momento se contactó conmigo, me contó algunas situaciones que me preocuparon, me alerté, hablé con Barbie. Su respuesta no me conformó. Como era una persona que yo quiero mucho, y aunque fuera una persona por la que no tuviera ningún afecto, como no me quedé tranquilo con la respuesta, acudí a una psicóloga especialista en el tema que me dijo que lo que tenía que hacer era hablar con los padres y contarle la información que me había llegado. Y fue lo que hice, junté a los padres, a Nazarena y al papá, a Alejandro en mi casa, les conté la situación y a partir de ahí se desencadenó lo que ya es de público conocimiento. Esto sucedió en una situación privada. ¿Te costó la amistad con ellos o no? No, ¿con quién? ¿Con Fede? No, no era amigo de Federico yo. Ah, no eras amigo. Él actuaba en una obra mía. Pero vos lo habías despedido, ¿no lo echaste vos en un espectáculo? No, no, para nada. En la jaula de las locas. Él estaba en la jaula de las locas y después de esta situación... Y la plata lo estaban haciendo, sí, me acuerdo. Y después de esta situación él, por supuesto, renunció al espectáculo, pero nunca más volvimos a hablar. Pero igual desde antes no teníamos un vínculo de amistad, por lo cual no es que hay algo que se rompió. ¿Pero Nazarena te creyó de manera inmediata o no la madre? Mira, la verdad es que no me tuvo que creer a mí porque lo que yo hice, como me explicó la psicóloga en ese momento, fue viabilizar que los padres den con la persona que había escuchado. O sea, que lo que yo hice fue facilitarles el teléfono, el papá de Barbie habló con esta persona delante mío y se fueron de mi casa y después de ahí ya hay algo que me excede totalmente, que es lo que sucedió. A mí me parece que hiciste muy bien, José María, advertiste a los padres de una situación anóbala totalmente. ¿Vos qué pensás, Claudia? Mirá, me parece que comunicar a los padres hace un tiempo una situación con chicos un poco más grandes, de 14, 15 años, y una mamá dijo, te pido por favor que si mi hijo está en una situación que vos considerás desubicada, me llames por teléfono a la hora que sea y me lo cuentes. Porque a veces otros padres dicen, no, porque mi hijo va a decir que no, que no te metas. No te metas. Y después, bueno, los chats de las madres que hoy por hoy son el asma de reír de todo el mundo, a los chats del colegio, que hasta han sacado un comunicado diciendo, el chat, úselo solamente para comunicar cosas que tengan que ver con el colegio. El chat es un reglamento, el chat. No abuse de los emoticones. El código del reglamento del chat. No abuse de los emoticones. Sacaron todo un decálogo muy interesante acerca del chat y se difundió bastante. Pero la verdad que los chats entre los padres de chicos adolescentes son muy importantes para estas cosas, para advertirse en cosas que están pasando. Barbie es una chica de qué edad? Ahora tiene 21. Es muy chiquita. Es muy chica. ¿Y cómo reaccionaron los padres, José María? Bueno, el padre se preocupó, por supuesto se angustió a Nazarena también. Lo negó Barbie, creo, ¿no? Lo negó. Sí, por lo que tengo entendido, ellos fueron y hablaron. ¿Vos te sentís mal por haber hecho eso? No, la verdad que si yo tuviera que revisar lo que hice, lo volvería a hacer. Yo me siento mal porque esta situación se volvió pública. Porque yo creo que es un hecho privado y que debería haber seguido siendo así. Ahí estoy de acuerdo. Me vi obligado a tener que explicar cómo procedí, a tener que explicar algo que para mí es el marco de lo privado. Eso sí me hace sentir mal, no me hace sentir mal lo que hice. Creo que cualquier persona que se entera de una situación y se alerta por afecto... Pero seguro. Debería manifestarse. En algún momento te van a decir por qué no me lo dijiste. Y creo que sobre todo lo que tiene que hacer cualquier persona que está en una situación como la mía es hablar con un profesional. Yo la verdad es que no vengo de una familia donde había violencia, por lo cual no estoy habituado a tener que manejar un tema. De una información que me llegue sobre este tema. Por lo cual me sentí totalmente excedido, incluso esa noche me quedé sin dormir. Y al otro día contacté inmediatamente con una persona que fue la que me dijo qué pasos tenía que seguir. Que hasta ahí había hecho todo bien. Que no lo arruine, digamos, haciendo otra cosa. Después se hizo público y ya sé. Después de las manos. Después se hizo público todavía no sé por quién y tampoco me preocupa. Digo, ya en esta... Bueno, fluyó un moretón que salió en la revista, ¿no? Hay gente, ¿se acuerdan? En el brazo de Barbie, en la nota que le habían hecho. ¿Usted sabe de qué hablamos blanco? Sí, sí, totalmente. ¿Estás al tanto? Y el moretón que le metes. Con un círculo alrededor. La situación en sí a mí me parece altamente triste para los cuatro. Ay, qué triste. Esencialmente para Bárbara, para Federico, pero también para Nazarene y para Carmen, porque creo que los cuatro son personajes muy queridos y muy polémicos y muy mediáticos. Que me parece que los cuatro, la pareja joven, por supuesto, pero además la madre... Y van a bailar ahora, ¿eh? Los dos. Porque bailes a los dos. No, que solo ella. No, los dos creo. Ah, los dos creo. Sí, sí, sí. Pero pidió de locutarse, moverse. Qué situación, ¿eh? Porque es muy delicado. Eso es delicadísimo. Violencia de género. Yo creo que también el tema en sí, porque más allá de la situación... ¿No querés opinar, Joaquín, del tema? No, estoy escuchando, no estoy informado para poder hablar de lo que pasó en este caso. No, estuve... Perdón que te interrumpí. No, que yo decía que me parece que la situación ya se volvió un tema más grande que excede, me parece, a los protagonistas y esa es la única parte que yo veo como positiva. Yo creo que tanto Bárbara como Federico durante todo un año fueron referentes para gente joven porque el chico ganó el bailando, porque ella es un encanto, porque es divina, porque tiene ángeles. Los dos son, él también. Entonces tenía muchos seguidores y creo que la historia de amor también tenía muchos seguidores. Y después que los dos hablaron, cada uno habló y reconoció como su parte enferma. Cada uno usó esa palabra. ¿No les creí que estaban enamorados los dos? Yo creo que también, por supuesto. Yo pensé que estaban... Tengo que hacer un... Sí, sí. Tengo que hacer un comercial. Ustedes disculpen, ¿eh? Eximia de Laboratorios Remers presenta Ultimate Oil Cream. Nutre, rellene, redefine contornos. Con siete aceites esenciales, sin fragancias, sin colorantes, hipoalergénico. Eximia se vende en farmacias prestigiosas de todo el país. Eximia, belleza absolutamente sublime. Tepes, señor director. Ultimate Renewal Oil Cream. Tratamiento crema óleo. Lujo anti-edad multi-intensivo. Siete aceites esenciales. Ultimate Renewal Oil Cream. Renueva. Nutre. Restaura. Digo que sin esto no se puede hacer televisión. Para mirar hasta llegar a ver el Instituto de Ojos Dr. Hugo Daniel Nano. Quien le manda un abrazo y un beso fuerte, me operó de mí. Ay, pero. Y Leo. Oye, ¿cómo lee ahí? No, no, pero esto son las cosas. No le digo ni Claudia Fontana. Le ofrece tecnología de avanzada para su visión. Señora locutora. Y también un beso al Dr. Nano y a sus hijos, que son oftalmólogos excelentes. Si algún día tienen catarata. Nadie confiesa que tiene catarata, porque es un síntoma de años. Pero si algún día tiene catarata. Mi mamá tenía y ella se las curó también. El Instituto de Ojos Dr. Hugo Daniel Nano es un centro oftalmológico equipado con alta tecnología que le ofrece atención personalizada en oftalmología y cirugía oftalmológica. La ciudad de Sol y Spa Thermal es el lugar ideal para tus vacaciones en las termas de Riondo. El primer owl inclusive de Argentina con una gastronomía a nivel internacional. Te espera en un paraíso de sol y aguas termales. Fue destacado como el mejor hotel para familia de Argentina. Tiene segundo puesto entre los mejores resorts de América del Sur. Nada menos. Tepes, señor director. Divina experiencia all inclusive en Argentina. Tenía a disfrutarlo. Los Pinos Resort. Termas de Río Hondo. Yo he estado ahí. Es un hotel fantástico. Tiene una pileta enorme con aguas termales. Usted está en gastronomía, ¿no? Sí, he estado. ¿Cómo se lleva con Barrio Nuevo con Luis? Bien, 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 bien. ¿Bien? Bien. A todos dice bien usted que está bien. Tengo un corte, ¿puede hacer este? Sí. El fuego de Hot Week arde en despegar. Entren ya mismo a despegar. Compren a precios que arden y hasta en 18 cuotas. Aprovechen que mañana es el último día del Hot Week. ¿Qué? Semana caliente, ¿no? Sí. En despegar arden los precios y arden las cuotas. Y venga el Tepsio, director. Hot Week es despegar. Precios que arden en despegar. El fuego de Hot Week arde en despegar. En muchas cuotas. Con tarjetas de crédito de muchos bancos. Despegar.com. El momento de comprar es ahora. ¿Estás en el aire? Estamos tomando riquísimo café, Cabrales. La planta de café delicioso. Un beso a Marticito Cabrales que mañana se va a Nueva York. Y en Ebrini degustaremos el espumante extra bruto. También de bodega privada. Para un momento especial, un espumante único. O sea, la locutora, Diana Verón. Bodega privada extra bruto. Probar para creer. Ah, vos haces radio con Guido Casca, ¿no? Sí, sí. Tercer año. Tercer año que estamos haciendo la primera mañana de las 100. 99.9. Y muy afianzados. Muy, muy, muy contentos con ese horario. De 6 a 9. Ah, bueno. Le mandamos un beso. La primera mañana con Guido, que te quiere mucho. Es un conector fantástico. Yo veo lo de los perritos, lo veo todos los viernes, me encanta. Sí, todos los viernes. Lo veo a las 6 de la tarde. Trabajador encantador. ¿Por qué te dice el Gunda? ¿Por qué te gusta tanto la cocina? Es una gran cocinera. ¿Así? Pero excelente. Sí, me gusta mucho. Mirá cómo me quemé con una plancha. Ah, sí. ¿Cómo te quemaste? Me quemé porque pensé que estaba apagada. Qué barbaridad. Ahora te veo. Y fui a buscar algo del otro lado. A ver, mochame. ¿No te duele? No, porque me puse bastante una crema que es para la quemadura. Pero había algo del otro lado y después ya decís. ¿Vos sentís? Con la plancha de la cocina, explicá. No, una plancha que yo pongo. Ya sé que es de... Una plancha de planchar a eso. No, no, una plancha de la cocina. Una plancha pensé que estaba apagada y estaba limpita, tan linda. ¿Por qué te dicen Gunda? Porque te dicen Gunda por un juego de palabras familiar. Me quedo de toda la vida. Porque sos la segunda de tus hermanos. Segunda de mis hermanos. Segunda de mis hermanos. ¿Pero por dónde? Porque a mi hermana le dicen, era. La tercera cera. Me pregunto. ¿La tercera? No. Yo quedé Gunda. Es que la primera y la tercera eran iguales entonces. Hay algo. ¿Y por qué? Es muy difícil decir Claudia. Sí. Nada más a vos te queda Lagunda. Claro. Según no te conocen. Todos me dicen Lagunda. Y yo me dicen Lagunda con Lagunda. Rápidamente dicen, ¿cómo anda Lagunda? Lagunda. Lagunda anda bien. Lagunda. Yo te veía en tu programa de cocina. Sí, con Fernando Troca. Le mandamos un beso. Sí, excelente, excelente. Sí, nos encanta. Nos encanta. Por la cocina. Y porque desde chiquita yo siempre me gustó la... Siempre me gustó morfar. No, no sé si sabe. A eso decía. Cuando uno le gusta comer cocina. Sí, sí. Y me encanta cocinar también a mí. Ah, también sabe. Le encanta cocinar. Y cuando empecé a estudiar teatro, que tenía que buscar un trabajo. Yo estudiaba abogacía, casi me recibo abogada. Está bueno. Nunca logré hacerlo. Me quedaron dos años nada más. Y también estudiaba teatro. Pero la verdad que mientras estudiábamos teatro, teníamos que trabajar. Y fui a un restaurante, al restaurante Troca, al Yers. Ah, sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí. Y me dijeron camarera o cocina. Y yo dije, no, yo no iba a la cocina. Y ahí me enseñaron a cocinar. Yo tenía el programa que hacer. Yo tenía la época de Francis Mann. El Cable. El Cable. El Cable Blanc Rouge en frente. Ah, buenísimos restaurantes. Buenísimos restaurantes. Sí. Aprendí con los mejores. Sí. Es una gran cocinera. Gran. Ay, me encanta. ¿Tú te llamaron para intervenir en alguno de estos programas? ¿Hay tantos programas de cocina? Sí, hace poquito. Con éxito. Pero por la radio no lo pude hacer. No pudiste. No lo pude hacer. Muscari, contame, ¿qué pasó con Coqueluche? ¿Qué pasó con Coqueluche? Pasó algo inédito para mí, porque soy referente de lo contrario. Todo el tiempo estrenar. Y esta vez, nada, decidimos con la producción, posponer, suspender, dejar temporariamente que avance ese proyecto. Básicamente se complicó un poco. ¿Pero por Georgina? ¿Por qué se fue? No, sería muy ilógico decir que es por Georgina. Georgina renunció por una cuestión personal que se haya aclarado. Porque su mamá viene de España y tiene un problema de salud. Exactamente. Que es atendible. Totalmente y son razones más que válidas. Lo que sí sucedió es que como su renuncia fue demasiado cercana al estreno y es un protagónico muy grande, el que tenía Georgina como el que tenía Barbie, no encontramos una actriz a la altura de la expectativa que tenía la producción y yo. Y como, nada, la verdad que la obra es una obra mítica, que tiene una historia en la Argentina, no era un espectáculo que yo lo quisiera hacer con cualquiera. Eso es Telma Viral con mucho éxito. Sí, Telma y Nini Marshall. Y Nini Marshall, nada menos. Así que la verdad es que por ahora, con la producción decidimos que no era el mejor momento y yo creo que está bien que suceda así porque ya va a llegar el momento en el que tenga que hacer. Con Casa Valentina me pasó algo parecido. No terminábamos de armar el elenco que imaginábamos con Faroni y lo suspendimos durante ocho meses. Y después cuando la hicimos se convirtió en el éxito que es. ¿Qué le lo reemplazo ahora? Sí, esta semana termina Nico Scarpino y la semana que viene estrena Tacho Riera. Tacho Riera, sí. Sí, que estaba fantástico. Joaquín Furriel, a nosotros nos une algo en nuestras vidas. No me mires con esos ojitos, esos bellísimos ojos celestes. El amor por un querido amigo que ya no está entre nosotros. El amor por Alfredo Alcón. Sí. Y vos estuviste aquí en mi mesa con él. ¿Querés ver un pedacito? Bueno, vamos a hacerte un momento. A ver, adelante señor director. Es cortito, chicos. Vos sos el mejor actor argentino, Alfredo Alcón. Lo uso mi amiga de todas las vidas. ¿Vos te das cuenta de eso? ¿En serio? Es el número. Hay excelentes, qué buenos actores. Excelentes, excelentes. Y me orgullo ser. Son maravillosos. Ser estar socios de actores por la lista de actores espléndidos que tenemos. Cuando se habla de gran actor, además con una línea de conducta artística en lo profesional y en lo privado también. Él es un hombre fiel a sus principios. Es un gran actor y es un gran amigo, es una gran persona. Yo estoy en el conservatorio. En el conservatorio, cuando uno estudia, hay fotos de egresados históricos de la primera parte del conservatorio. Y después uno escucha permanentemente quiénes son egresados de la escuela. Y desde ya que el emblema como egresado del conservatorio, por la coherencia, por su criterio profesional, por su ética, por su dedicación... Su conducta. Su conducta es Alfredo. Además Alfredo es un líder y es bueno decirlo porque... Tiene habla de líder, ¿eh? Sí, claro. Y es un líder sano. Sí, sí, sí. Porque él genera un respeto por el trabajo y una concentración, que es la que él tiene, que es muy agradecido como actor. Chicos, yo levanto mi copa para felicitarlos en señal de felicitación y agradecimiento por la noche maravillosa que he pasado viendo el Rey Lear. Una noche inolvidable. Así que por ustedes, por vos Alfredo, querido. Por vos Joaquín. Muchas gracias. Felicitaciones por su corazón. Queremos perder la oportunidad de agradecerte una vez más y como siempre, tu generosidad. Muchísimas gracias. Mi amoroso, divino, mi querido amigo de toda la vida. Muchas gracias. Yo lo llamo para el cumpleaños, él me llama para mi cumpleaños. Para siempre, para toda la vida. Para siempre, para siempre. Un agradable amigo, el mejor actor argentino, sin duda. Vamos a brindar por él también, ¿no? También, sí, señora. Ahí está, por él. Salud. Está en el cielo. Señores, nos tenemos que ir. ¿Cada uno tiene su reloj? Sí, sí. Este es nuestro calle, quiero que sepan. Divino, me encanta. Muchísimas gracias. ¿A nadie se ríe cuando lo hago? Ya me reí. La onda se rió, ¿eh? Yo la escuché, ¿eh? Después que advertí que era un chiste. Ahí está el peró, ¿eh? Divino. Ahí está. Muy lindo. Pero no se vio, ahí se ve bien, ahí está. Usted me dijo que no usaba el reloj, ¿va a usar? Pues sí, sí. ¿Lo va a regalar? Si no, no se lo doy. Si es su regalo, claro. No lo va a regalar. ¿Cómo va a volver a usted? Es un gusto estar con usted, que es una figura tan emblemática de la televisión. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Mirta. Gracias, querido. ¿Estás bien de salud, no? Estoy muy bien. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Ya pasó. Gunda, ¿qué te voy a decir? Divina la Gunda, divina. José María, voy a ir a ver, es Casa Valentina, ¿eh? No te la pierdas. Porque hay alguien que me imita a mí ahí, me dijeron. Ah, Fabián Mena. No, te imita, pero... ¿Hablas con tu nieta, con Juana? Sí, todos los días, a cada rato. Bueno, decíle que lea la obra que tiene... Y WhatsApp también. Mándale por WhatsApp, sí. Mándale por WhatsApp que responda y que lea la obra que tiene pendiente leer, ¿eh? Está fuera, pero está... No, ya volvió, ayer volvió, ayer volvió. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que usted, yo pensaba que era antipático, odioso y es simpaticísimo. Algo de antipático tengo, está bien. Muchas gracias, Blanco. Y arriba, Razi. Miren lo que le traje, ¿eh? Esto me lo dieron en la otra... ¿Vieron lo de Razi? Deme, no, que lo muestro. Me lo dieron... Perdón, que paso adelante. No, por favor. Mi mamá me enseñó que no hay que pasar delante. Miren, ¿eh? Esto es de Razi. Arriba la academia, ¿eh? Arriba la academia. Me lo dieron en el Martín Fierro, un muchacho que desconozco me lo entregó. Pero, señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Créamelo. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana con nosotros el licenciado Gabriel Rolón, Santiago del Moro, Agustina Cherry, Gustavo Guerravia, Pedrito Alfonso y Lali Espósito. Esta fue Mesasa, mañana también es Mesasa. Los espero mañana. No se lo pierdan, ¿eh? Muchas gracias, señores. Me han hecho pasar. Gracias a vos. Ustedes como lo pasaron. Es una noche maravillosa. Los espero mañana a la 1 y cuarto de la tarde. Y prendete a la chiqui, prendete al 13. Sí, señor. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.